¡Muy buenas a todos, experto! Soy Antonio Leiva, Google Developer Expert en Android y Colding y Partner de formación de JetBrains en Colding. Si quieres aprenderlo todo sobre programación reactiva en Colding con Flows, he recapitulado en un solo vídeo todos los tutoriales que tengo sobre este tema. Siguiendolos paso a paso, podrás entender qué es la programación reactiva y cómo aplicarla en tus proyectos en el día a día. Para ello, empezarás viendo unos cuantos conceptos teóricos sobre qué es la programación reactiva y cuáles son las ideas que tienes que tener muy claras. Luego verás lo que necesitas conocer sobre las funcionalidades de Colding para aprender lo que viene posteriormente. Y ya sí, finalmente hablaremos sobre los Flows, cómo se aplican, tipos de Flows e incluso integraciones con librerías de Android. Por supuesto, sin olvidarnos de cómo escribir test sobre ellos. Todo ello apoyándome en Colding, el lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones Android. Lo único que te pido a cambio es que te suscribas, le des a la campanita, hagas like si te gusta este vídeo, porque así ayudarás a que el canal siga creciendo y poder seguir creando contenido de este tipo. También te dejo un enlace, tanto en el primer comentario como en la descripción, con una guía que te ayudará a seguir mejorando la calidad de tu software y evolucionar profesionalmente. ¿Todo listo? Pues empezamos. El concepto de programación reactiva se ha popularizado mucho en los últimos años, principalmente por la incursión de RxJava dentro del mundo de Android en particular, pero la realidad es que lleva muchos años dando vueltas y es más sencilla de lo que parece. Hoy te quiero desmitificar la idea de que la programación reactiva es difícil, te voy a enseñar cuáles son los conceptos clave y qué tipo de problemas solucionan en el día a día. Pero empecemos por la primera pregunta, ¿qué es la programación reactiva? En el mundo de la programación clásica, todo se basa en acciones que nosotros realizamos de forma activa. Por ejemplo, si queremos información sobre una base de datos, hacemos la petición a la base de datos. Si queremos información de un servidor, pues hacemos una petición al servidor. Que queremos información de los sensores o de la localización del usuario, etc. Igual, le pedimos la información a cierto sensor o al GPS del dispositivo. Lo que hacemos es ir y preguntarle, oye, ¿qué datos tienes para mí ahora mismo? Y el sistema te responde. Esto te puedes imaginar que tiene ciertos problemas, sobre todo si queremos actualizar esa información en tiempo real. Entonces, ¿la programación reactiva qué es? Pues es darle la vuelta un poco a todo esto. En vez de ser nosotros los que tengamos que ir activamente a pedir esa información, nos suscribimos a ese flujo de datos o a ese flujo de información y cada vez que haya una actualización, seremos informados y podremos actualizar lo que necesitemos. Esto te puedes imaginar que es súper interesante, por ejemplo, en interfaces que queremos que se actualicen en tiempo real. Tradicionalmente se han hecho muchas chapuzas para solucionar este tipo de situaciones, como por ejemplo, hacer peticiones cada X segundos a ese sistema para que nos devuelva la información actualizada o no, o cosas similares, pero realmente hay soluciones mucho más potentes que nos pueden solucionar esta situación en el día a día. Y una de ellas es la programación reactiva. ¿Y cuál es la clave de la programación reactiva? Pues algo tan sencillo como el patrón observer. Este patrón, por si no lo conoces, consiste en que tenemos un componente, que normalmente denominamos observable, que contiene un flujo de información al que podemos suscribirnos. De tal forma que cada vez que esa información se modifica, todos esos observers que se han suscrito al observable serán informados para actualizar lo que corresponda o para realizar la acción que necesiten con esa nueva información. Entonces, ¿cuáles serían los actores principales dentro de la programación reactiva? Basándonos sobre todo en esta idea del patrón observer. Pues por un lado tendríamos primero el flujo de datos. Tenemos unos datos que se van modificando cada cierto tiempo y que puede tener interés observarlos para actualizar información en tiempo real. Ya hemos visto antes algunos ejemplos. Por ejemplo, en una base de datos o en un servidor, cada vez que se actualiza cierta información o de un sensor o de la localización. Todos estos elementos que se pueden ir modificando en el tiempo de forma bastante continua y que nos puede interesar actualizar en una pantalla. Imaginemos, por ejemplo, una aplicación que quiere seguir la localización del usuario para pintarla en un mapa. Pues todas esas actualizaciones de localización podrían ser ese flujo de datos del que hablábamos. Por otro lado tenemos el observable, que es un componente que puede ser observado y que informará cada vez que se actualice esa información. Normalmente ya veremos que el observable y el flujo de datos suelen ser el mismo componente dentro de los frameworks reactivos, pero de momento vamos a dejarlo separado para tener una idea un poco mejor de cómo funciona. Y por último tendríamos el observer u observador, que es el componente que está observando esas modificaciones. Se suscribirá al observable para que cada vez que se modifique ese valor, reciba una información y ejecute una función, que ya sea actualizar una información en pantalla o modificar cualquier otro dato que tengas dentro de la aplicación que esté basado en la información de ese flujo de datos. Y ya está, esto es todo lo que tenemos en la programación reactiva. ¿Es así de sencillo? Pues a gran error sí, aunque la realidad es que existen algunos otros elementos que ayudan a que todo esto funcione de forma mucho más fácil, pero sí que es verdad que son los que aumentan la complejidad. La cosa se complica, por ejemplo, cuando tenemos distintos flujos de datos y queremos combinarlos de cierta manera o queremos transformarlo. Y también cuando queremos que ciertas partes de ese código, de esas transformaciones, de esas combinaciones, de esas peticiones, se ejecuten en distintos hilos para no bloquear el hilo principal. Seguramente si has escuchado hablar de Rekisjava, sabrás que su complejidad reside en aprender a usar todos esos operadores que tiene para combinar o para transformar los flujos de datos que vamos recibiendo. Por tanto, se podría decir que tenemos dos componentes más. Uno serían los dispatchers o schedulers, se llaman diferente en función de la librería que utilicemos, que no vendrían a ser más que un conjunto de hilos donde la operación se puede ejecutar. En estas librerías es muy importante la optimización de recursos y por tanto estos componentes estarán muy pendientes de que todas las operaciones se ejecuten en el hilo correspondiente y que además esos hilos estén muy bien reutilizados para no sobrecargar el sistema. Normalmente suele haber dispatchers o schedulers de tres tipos. Uno vendría a ser el de UI, que es el que se suele utilizar para pintar en la interfaz de usuario. El segundo sería el de I.O. o el de entrada-salida, que se suele utilizar para ejecutar operaciones que no dependen de la CPU, sino de un sistema externo y por tanto nos vamos a quedar bloqueados pero prácticamente sin hacer nada. Por ejemplo, peticiones a servidores, a base de datos, a sensores, este tipo de cosas. Y luego tendríamos un tercero que viene a ser el de computation, computación, en cada sistema lo llaman de una manera distinta y serían para operaciones que requieren de la CPU, de nuestro sistema y por tanto no se pueden ejecutar muchas operaciones de este tipo a la vez porque sobrecargaríamos el dispositivo. Si has usado corrutinas, por ejemplo, todo esto te sonará ya y tenemos el dispatchers.main para el primero, el segundo sería dispatchers.io y el tercero el dispatchers.default. Dentro de RxJava se llaman de distinta manera pero vienen a ser más o menos lo mismo. Había gente que solo por esta funcionalidad, la de cambiar de hilo con sencillez, ya estaba utilizando RxJava pero realmente esto es como matar moscas a cañonazos porque si te fijas no es la parte principal, no es el core de la idea que hay detrás de la programación reactiva. Y por otro lado tendríamos lo que hablábamos, los operadores sobre flujos de datos. Aquí es donde la cosa se suele complicar, existen montones de operadores, además basados en ideas funcionales a las que muchos todavía no estamos acostumbrados, operadores para combinar flujos de datos, para transformarlos y conocerlos todos es muy complicado. En RxJava esto es lo que más suele llevar, lo que más tiempo suele llevar, pero por suerte en Flow todo es mucho más sencillo porque estos operadores son los mismos que utilizamos para las colecciones en Coldlink y por tanto todos te sonarán bastante familiares. Así que después de este momento teórico y denso, si has llegado hasta aquí, enhorabuena porque ya nos vamos a poner manos a la obra. Y lo primero que vamos a hacer en este primer vídeo es crear nuestro propio sistema de programación reactiva. Sí, sí, como lo oyes, no vamos a usar ni RxJava ni Flow. Lo que vamos a hacer es entender los conceptos aplicándolos directamente, creando nuestras propias clases. Y vas a ver que es súper sencillo y luego al final te voy a enseñar una pequeña cosa que quizá no hayas pensado y que te puede hacer clic en la cabeza y ayudarte muchísimo a seguir avanzando en los próximos vídeos. Lo que voy a hacer es que mediante un random voy a crear una serie de números y estos números se van a ir actualizando en un RecyclerView. Así que si quieres, vente para acá y lo vemos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es crearnos esa clase que va a permitir ser observada, es decir, el observable. Lo vamos a llamar así para no liarnos con los nombres. Simplemente vamos a crear un nuevo coldinFileClass que le vamos a llamar observable y nos creamos la clase, que se me ha olvidado seleccionarlo. Y esto va a ser un observable de tipo T. Es decir, lo vamos a generalizar para que lo podamos utilizar con cualquier tipo. ¿Qué elementos tiene un observable? Pues si te fijaste en el gráfico que ya dejé anteriormente sobre el patrón observer, lo que necesitamos es, por un lado, una función subscribe para que alguien se pueda suscribir a escuchar las variaciones. Esto en coldin lo vamos a hacer con funciones. En Java a lo mejor habría que utilizar una interfaz. Pero aquí simplemente podemos recibir un observer que sea de tipo T y que no devuelva nada. Es decir, este observer está preparado para recibir actualizaciones sobre este tipo T y lo recibiría como argumento de entrada de la función. Luego vamos a necesitar una función unsubscribe porque puede ser que en algún momento necesitemos dejar de observar este observable. Y lo mismo, el observer tendría la misma estructura. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues este observable va a tener un valor y ese valor necesita actualizarse. Así que lo vamos a llamar, por ejemplo, updateValue y va a ser un newValue de tipo T. Con esto ya podríamos empezar a trabajar. ¿Qué nos faltaría aquí? Pues el valor que vamos a observar. Lo vamos a pasar por argumento para no tener que lidiar con nulos, para poder darle un valor inicial y lo vamos a llamar pues value de tipo T. Lo que vamos a crearnos aquí es un listado de observers privateValue observers que va a ser una mutable list del tipo del observer que es T de unit. Observers. Y esto sería igual a una lista vacía. Aquí lo que haríamos entonces es observers.add observer. Y lo que podemos hacer es normalmente estos observers son notificados con el valor que ya existe para que se actualicen desde el momento inicial. Entonces pues podemos hacer observer con el value de tal forma que ya pueda actualizar lo que necesite nada más suscribirse. Y luego en el unsubscribe pues haríamos observer.remove y le pasaríamos el observer. Por último nos faltaría actualizar el valor que sería value igual a new value y una vez que se actualiza el valor tenemos que notificar a todos esos observers que la operación se ha realizado. Entonces podríamos tener aquí un notify observers una función y lo que haríamos aquí es pues observers.foreach notificamos que se ha modificado el valor. Con esto ya tenemos un observable al que los observers se pueden enganchar para recibir las actualizaciones. Si con alguna de estas cosas te estás perdiendo porque todavía no tienes los suficientes conocimientos de colding te animo a que te apuntes a mi training gratuito que te voy a dejar aquí tanto en la descripción como en el primer comentario y allí aprenderás cómo empezar con colding cómo sacarle el máximo partido además la situación actual del mercado con respecto al lenguaje así que no te lo pierdas porque es súper interesante y te va a dar ese empujón que necesitas para seguir avanzando con colding. Una vez que tenemos esto vamos a crear otro componente que es el que va a generar los números aleatoriamente y el que va a proporcionarnos ese observable para que podamos suscribirnos a él. Así que vamos a ver cómo se haría. Esto es una implementación súper sencilla para este ejemplo obviamente en un ejemplo real seguramente esto nos lo proporcionaría un inyector de dependencias o algo similar pero bueno aquí lo que quiero es que entiendan los conceptos básicos y cómo se implementarían desde cero. Así que nos vamos a crear aquí una nueva clase en realidad va a ser un object que le voy a llamar por ejemplo items provider y que va a tener varios elementos esto los voy a copiar y pegar para ir un poco más rápido pero te cuento un poco. Lo que tenemos aquí es el observable del que hablábamos va a ser un listado de strings que es el que vamos a mostrar luego en el RecyclerView que te hablaba y luego tenemos los valores que se han creado hasta ese momento y luego un random que es el que nos va a ayudar a generar esos números de forma aleatoria. Luego por supuesto necesitamos una función que sea start emitting o similar que indique a este componente que tiene que empezar a crear esos valores aleatorios. Lo que voy a hacer aquí para salirme del hilo principal cuando bloquee es utilizar corrutinas podrías utilizar un hilo o lo que quisieras pero por simplificar voy a usar corrutinas. Si no sabes cómo utilizarlas tengo una masterclass también aquí en YouTube totalmente gratuita te la voy a dejar en las tarjetas para que vayas allí y empieces a entender todos los conceptos sobre corrutinas. Aquí voy a usar un global scope para no liar mucho el funcionamiento un launch y lo que voy a hacer es introducir un delay de un segundo que nos va a bloquear la corrutina durante un segundo en este punto para luego generar el siguiente componente de tal forma que nos aparezcan todos súper rápido y no podamos ver esto con el ojo humano sino que podamos ver poco a poco cómo van apareciendo esos elementos. Así que lo que haríamos aquí sería values le añadimos un nuevo componente que va a ser un random nextInt y lo convertimos en string y luego le decimos al observable que actualice el valor con el nuevo valor. Una vez que se actualiza este observable notificará a todos los observers que estén escuchando. Si no hay ninguno pues obviamente no notificará ninguno. Si no, pues iterará sobre todos ellos para informarles de este nuevo cambio. Así que lo que vamos a hacer ahora nosotros es suscribirnos a este componente pero antes tenemos que identificar un punto donde empecemos a emitir esos valores. Yo una vez más por simplificar lo voy a hacer que estos valores empiecen a emitirse cuando la aplicación arranca. Así que me voy a crear aquí una clase que la voy a llamar app por ejemplo y que va a extender de application. Y en el onCreate haremos ese itemsprovider.startemitting lo que nos faltaría es en el Android Manifest añadir que el name va a ser el app. Vale, una vez que estamos emitiendo ya datos nos falta aquí una pequeña cosa que es la primera que la ejecución de la parte que no es el delay se tiene que ejecutar en el hilo principal porque si no estaríamos intentando actualizar el adapter en otro hilo y nos va a fallar. Esto en un framework un poco más complejo se podría decidir de forma más sencilla donde se van a ejecutar tanto los observers como las peticiones etc. Pero aquí por simplificar va a ser todo en el hilo principal así que utilizaremos dispatchers.main Por supuesto el delay se ejecutará en otro hilo y no va a bloquear el hilo principal así que no tendremos ningún problema con el funcionamiento. Y lo segundo que nos faltaría es que esto que estamos haciendo aquí lo único que haría sería lanzar un único valor vamos a hacer lo que sea infinito así que vamos a hacer aquí un while true y lo cerramos. Nuevamente en una aplicación real esto tendría que acabar en algún momento pero aquí no nos importa acabará cuando acabe la ejecución de la aplicación completa. Una vez que tenemos esto nos vamos a la main activity aquí ya tengo montado la carga del RecyclerView estamos creando además un adapter estoy utilizando ViewBinding que si no lo has utilizado nunca te animo a que veas un vídeo que te voy a dejar aquí por las tarjetas donde explico cómo utilizarlo pero es súper sencillo el caso es que aquí tenemos un binding con el Recycler y le estamos asignando un adapter ¿qué tendríamos que hacer ahora? suscribirnos a la observable para empezar a escuchar esos cambios así que haríamos itemsprovider.observable.subscribe en vez de pasar en vez de pasar directamente por aquí una función lo que vamos a hacer es crearnos una property que guarde esa función de tal forma que nos podamos desuscribir de ella en algún momento si no no vamos a guardar la referencia y no nos vamos a poder desuscribir así que haría aquí private val observer va a ser igual a una función que recibe unos items que es un listado de string por argumento y actualiza el adapter con esos valores adapter.items igual a items este observer será el que utilicemos aquí ¿cuál es el problema si no hacemos nada más? pues que nos estamos suscribiendo pero en ningún momento nos desuscribimos así que podría pasar que la activity se esté destruyendo y aún así intentemos actualizar el adapter y eso podría provocar una excepción así que vamos a hacer en el onDestroy la desuscripción justo antes de llamar al parent hacemos items provider punto observador punto unsubscribe y le pasamos nuevamente el observer y con esto ya lo tendríamos vamos a ejecutar y a comprobar que está funcionando y aquí vemos como cada segundo se va creando un nuevo valor y esto va actualizando el RecyclerView sin necesidad nosotros de andar haciendo peticiones para ver si esos datos han cambiado imagínate que esto en vez de ser un flujo de datos que nos hemos inventado nosotros es una base de datos o es un sensor o cosas así pues estaríamos simplificando muchísimo el proceso de actualizar la interfaz basada en estos datos este código que hemos creado está genial pero ¿no te ha resultado un poco familiar? si has utilizado anteriormente un componente de Jetpack seguramente esto te suene bastante natural el componente que estoy hablando no es ni más ni menos que LiveData de la librería Lifecycle que hace algo muy similar a todo esto en realidad LiveData es una implementación súper sencilla de un patrón reactivo y que dentro de todas las librerías que nos proporciona Jetpack está integrado de tal forma que podamos suscribirnos a ciertos componentes y que estos nos devuelvan información un caso muy habitual y muy conocido es el de Room en el que podemos devolver un LiveData y de tal forma que cada vez que se actualice la base de datos nos devuelva esa información sin necesidad de andar nosotros haciendo peticiones todo el rato a la base de datos te voy a dejar por aquí arriba una tarjeta también con información sobre cómo utilizar Room y al final te hablo de cómo integrarlo con LiveData y si tienes más interés sobre LiveData también tengo un vídeo sobre ModelView ViewModel y cómo utilizarlo con LiveData de tal forma que ahí aprenderás también cómo funciona la ventaja que tiene LiveData sobre la implementación que hemos hecho nosotros es que LiveData es capaz de conocer el ciclo de vida del componente que lo está utilizando de tal forma que ese unsubscribe que hemos tenido que hacer nosotros en el OnDestroy con LiveData sería totalmente innecesario así que lo que vamos a hacer es convertir el código que ahora mismo tenemos a un código escrito con LiveData de tal forma que verás que es súper sencillo y súper directo hacer esta transformación vente y te lo enseño vale pues si nos vamos aquí a LiveDance Provider en vez de tener un observable aquí lo que nos vamos a crear es un LiveData para rellenarlo voy a utilizar un template que también puedes ver cómo lo implementé en mi vídeo sobre LiveTemplates en el que voy a crearme un LiveData privado lo voy a llamar observable como antes y luego otro público con el mismo nombre y esto va a ser de tipo list string igual que el que teníamos antes lo único que tendríamos que hacer aquí es en vez de observable.updateValue sería observable.value igual a values y este sería el observable privado que tendríamos que actualizar no el público ahora en la main activity nos vendríamos aquí y nos tenemos que suscribir de una manera un poco distinta en vez de subscribe se llama observe le tenemos que pasar cuál es el componente que va a conocer el ciclo de vida que es this y por otro lado el observer y aquí le identificamos lo que queremos hacer una vez que se actualice ese dato así que copiamos lo que teníamos aquí adapter.items igual a it o podríamos nombrarlo aquí normalmente te recuerdo que si alguna de estas cosas no las entiendes te apuntes al training gratuito porque todo esto de las funciones lo explico allí y la parte buena de esto es que por un lado nos podemos evitar este observer y por otro lado el ondestroy porque como ya le estamos pasando por aquí el life cycle owner este observable va a saber cuando necesita desuscribirse del observer cuando la actividad finalice se desuscribirá usar live data tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes la ventaja es que está muy bien integrado con el ciclo de vida de android el inconveniente es que si lo estás utilizando en una aplicación grande y quieres que algunas de las capas de tu aplicación no dependan del framework de android con el uso de live data va a ser imposible por tanto otras alternativas como flow que lo iremos viendo en los siguientes vídeos van a ser mucho más interesantes porque son genéricas y no específicas de android pues como ves los conceptos de la programación reactiva son súper sencillos y en pocos minutos puedes empezar a sacarle partido a esta idea obviamente como hemos hablado esto es un ejemplo súper sencillo y en los próximos vídeos de este minicurso te voy a enseñar cómo aplicar la programación reactiva utilizando flow que es una librería que se basa en las corrutinas además también veremos cómo flow se integra con otros elementos como por ejemplo con room también veremos cómo utilizar shared flow y state flow en contraposición a live data vamos a ver un montón de cosas que te ayudarán a sacar el máximo partido a la programación reactiva dentro del mundo de android las corrutinas son una funcionalidad de coding que nos permite ejecutar tareas en segundo plano de forma muy sencilla y cambiar de unos hilos a otros para no bloquear el hilo principal en ningún momento en realidad esto es sólo una de las muchas cosas que se pueden hacer con corrutinas pero hoy nos vamos a centrar en esto así que sin más vente y te enseño un ejemplo de código cómo empezar a utilizarlas para ello vamos a hacer un caso muy sencillo tenemos un data provider con una tarea pesada que nos va a bloquear el hilo en el que lo ejecutemos así que tenemos que salirnos del hilo principal para ejecutarlo por si no sabes mucho sobre android si no hacemos esto estaremos bloqueando el hilo principal que es el que se encarga de pintar la interfaz de usuario así que la experiencia para el usuario será horrible y nos vamos a encontrar distintas situaciones donde podemos necesitar hacer esto si nos vamos por ejemplo a la application y queremos hacer algo que dure durante todo el tiempo de vida la aplicación no necesariamente en la application pero en cualquier otro sitio nos va a dar igual que esta tarea se siga ejecutando durante todo el proceso de esa aplicación y por tanto podemos ser un poco menos restrictivos lo primero que quiero que sepas sobre las corrutinas es que existen varios conceptos muy importantes el primero es el de scope que indica el ámbito donde se van a poder ejecutar esas corrutinas si es un ámbito muy amplio como el de application podemos utilizar un scope que se llama global scope esto quiere decir que este scope va a estar vivo durante todo el tiempo de vida de la aplicación así que todo lo que ejecutemos aquí se seguirá ejecutando mientras la aplicación continúe luego una vez que tenemos ese scope necesitamos un builder de corrutina que es el que nos va a permitir crear esa corrutina para poder ejecutar código dentro existen varios hoy el único que vamos a ver es el de launch launch es el constructor por defecto que nos va a permitir crear un bloque de corrutina una vez que estamos aquí lo que vamos a poder hacer es ejecutar funciones de suspensión dentro las funciones de suspensión son funciones que bloquean la ejecución de la corrutina pero que si lo hacemos bien no nos van a bloquear el hilo en el que se esté ejecutando por tanto aquí podríamos llamar a nuestra tarea pesada que esto nos bloquee el hilo principal o no va a depender del dispatcher que identifiquemos tanto en la corrutina como en las funciones de suspensión el dispatcher por defecto en global scope si no identificamos nada más es dispatchers.default que lo que va a hacer es salirse a otro hilo pero normalmente nosotros lo que queremos es que la corrutina se ejecute en el hilo principal y todas las tareas bloqueantes en otros hilos de tal forma que todas las actualizaciones que hagamos con los resultados de esas tareas los podamos utilizar en el hilo principal para ello tenemos tres tipos de dispatchers tendríamos dispatchers.main que sería el hilo principal de Android dispatchers.default para tareas que requieren de uso intensivo de la CPU como algoritmos etc y dispatchers.io para tareas bloqueantes es decir tareas que estamos llamando una base de datos por ejemplo o un servidor que van a bloquear pero que no estamos utilizando la CPU para nada solo esperando una respuesta en nuestro caso vamos a utilizar dispatchers.main para que todo lo que ejecutemos se siga ejecutando en el hilo principal pero solo hasta ciertos puntos donde queramos cambiar a otro hilo ¿cómo hacemos esto? pues existe una función dentro de la librería de corrutinas que se llama withContest con withContest aquí lo que podemos hacer es modificar el contexto para ciertos para ciertas líneas de código y aquí identificarle cuál es el dispatcher sobre el que queremos que se ejecute imaginemos que esto está haciendo una petición a una base de datos o a un servidor por tanto necesitaríamos dispatchers.io si esta tarea devolvía un resultado que es el caso devuelve un entero ¿cómo lo recuperaríamos? pues simplemente podemos hacer aquí valResult y el withContest devolverá el valor correcto aquí la corrutina se quedará bloqueada durante todo el tiempo en el que esto se esté ejecutando pero el hilo principal se quedará libre para poder hacer otras cosas una vez que tenemos el resultado pues podríamos hacer lo que quisiéramos aquí solo voy a hacer un printLineResult pero podríamos actualizar cualquier punto de la UI porque ya estamos en el hilo principal vale esto está muy bien cuando queremos hacer algo a nivel de aplicación pero imaginemos que queremos hacer algo a nivel de Activity para ello necesitamos un scope que nazca y muera junto con la Activity para no intentar actualizar la Activity cuando ya está muriendo para hacer esto podríamos crearnos nuestros propios scopes pero las librerías de AndroidX nos proveen algunos por ejemplo para la MainActivity tenemos LifecycleScope que podríamos hacer lo mismo punto launch aquí no hace falta definir el dispatcher porque por defecto el LifecycleScope utiliza el MainDispatcher pero aquí ya sí que podríamos hacer ValResult igual withContext le pasamos dispatcher punto IO y lo mismo que antes y con esto pues igual ya podríamos actualizar la UI con lo que necesitáramos en este caso voy a hacer un PrintLine igualmente en el caso de que no estemos utilizando Activity sino que estemos creando una pequeña arquitectura un poco más grande y utilicemos ViewModels también tenemos un scope para ViewModels así que podríamos irnos aquí a el ViewModel y hacer ViewModelScope punto launch y lo mismo aquí podríamos tener el mismo código de antes withContent Dispatchers IO esto se ejecuta en otro hilo no bloquea el hilo principal pero cuando volvemos sí que podemos actualizar lo que necesitemos en el hilo principal así que ya ves que empezar con corrutinas es súper sencillo lo único que tenemos que tener son en cuenta unos cuantos conceptos el scope que es el ámbito donde las corrutinas van a seguir teniendo sentido el builder que es el que nos permite crear la corrutina luego tendremos un dispatcher con el que le decimos tanto a las corrutinas como a las funciones de suspensión donde se van a ejecutar en qué hilos queremos que se ejecuten y además tenemos withContest que es una función un poco especial que nos permite cambiar de contexto para no bloquear la interfaz por supuesto las corrutinas requieren de mucho más y te voy a dejar por aquí en las tarjetas un vídeo que tengo de hora y media hablando sobre corrutinas por si quieres ir mucho más a fondo pero con esto ya tienes los conceptos que necesitas para seguir avanzando en el curso de programación reactiva con Flow las secuencias se distinguen de otras colecciones en que en vez de tener todos los objetos que forman parte de esa colección desde el principio el cálculo de esos componentes no se hará hasta el momento final hasta el momento en el que realmente se necesite generar esa colección para utilizarla para algo esto tiene un par de ventajas principales la primera es que las secuencias pueden ser infinitas por ejemplo podríamos definir una secuencia mediante un valor inicial que podemos llamar semilla y una operación sobre ese valor de tal forma que el número de elementos que forman esa secuencia es ilimitado por otro lado nos permiten evitar pasos intermedios cuando nosotros estamos haciendo operaciones con colecciones imaginemos que hacemos un filtrado luego un mapeo etcétera en cada paso en cada operación se genera una nueva colección a partir de la función que le hayamos aplicado esto puede ser muy ineficiente si la colección es muy grande y el número de pasos es alto ¿qué ventaja tienen las secuencias? que como el valor no se computa hasta el momento final hasta el momento en el que ya necesitamos ese valor para realizar otra operación las secuencias pueden optimizar mucho esas operaciones y por tanto en vez de aplicar las operaciones de forma lineal a cada uno de los elementos y luego generar una nueva colección la secuencia lo que puede hacer es coger cada elemento de esa secuencia y aplicarle todas las operaciones una detrás de otra de tal forma que el resultado final no es más que la ejecución de todas esas operaciones sobre cada uno de los elementos de la secuencia y por tanto nos estamos ahorrando los pasos intermedios ¿y cómo creamos una secuencia? hay varias formas y en este vídeo te las voy a enseñar todas así que si te parece vente conmigo y te lo enseño la primera forma y la más sencilla que tenemos es la de utilizar la función sequence of es posible que ya sepas y si no te animo a que te apuntes a mi training gratuito que te voy a dejar tanto en la descripción como en el primer comentario que para crear colecciones tenemos una serie de funciones en la librería estándar que nos simplifican la tarea por ejemplo si yo quiero crear una lista de enteros puedo hacer val list of int igual a list of y pasarle por aquí los enteros con lo que lo quiero crear igual que existe la función list of tenemos la función sequence of la diferencia es que en vez de tener aquí un listado pues lo que vamos a tener es una secuencia la siguiente forma ¿cuál sería? pues podríamos crear una secuencia a partir de otra colección volvamos atrás imaginemos que aquí tenemos un list of y vamos a poner que es de strings que sea one two three y four esto lo vamos a llamar por ejemplo str numbers y ahora quiero convertir esto a una secuencia pues lo único que necesitaría hacer sería val sequence igual a str numbers punto as sequence esto nos lo convierte a una secuencia ¿para qué puede ser útil esto? pues lo que hablábamos antes si por ejemplo queremos hacer varias operaciones sobre la lista y no queremos que en cada paso se nos genere una nueva lista podemos utilizar la secuencia como elemento de optimización imaginemos que tenemos esto que sea val str numbers size que lo que va a hacer es filtrar los elementos que tengan más de tres caracteres en este caso el three y el four y devolver el número de caracteres que tiene pues lo que podríamos hacer es str numbers punto filter los que tengan it punto length mayor que tres y luego un map que nos convierta esto a la longitud de la cadena esto estaría muy bien pero imagínate que la colección es muy grande y lo que va a pasar aquí es que cuando hagamos el filter se va a recorrer toda la lista se va a quedar solo con los que tengan la longitud mayor que tres esto va a crear una nueva lista y luego hará el map sobre esos elementos y creará otra nueva lista como decimos este es un caso muy sencillo y además es un número muy limitado de elementos y no va a haber mucha diferencia pero si tuviéramos más operaciones y también más elementos dentro de la colección aquí podría penalizar bastante en el rendimiento ¿qué podríamos hacer? pues podríamos primero convertir esto en una secuencia y luego al final convertirlo a una lista aunque la solución es un poco más enrevesada pero esto va a estar mucho más optimizado en el caso ya digo de que haya muchas operaciones esto lo ideal sería si nos encontramos en un punto de nuestro código en el que creemos que puede estar penalizando el hacer tantas operaciones podemos hacer una prueba rápida medir cuánto se tarda con las distintas soluciones y tomar una decisión aquí la secuencia lo que hará es que en vez de en cada paso computar cuáles son los valores esto lo que hace es crear una nueva secuencia con esa operación de filtrado aquí crea otra secuencia compuesta con el filtrado anterior y el mapeo pero no realiza ninguna operación hasta que llamamos a to list cuando llegamos a to list ¿qué es lo que hace? pues va elemento a elemento decidiendo por ejemplo primero pasaría por el one y filtraría ¿es mayor que tres la longitud? no, pues pasa al siguiente elemento lo mismo con el dos tampoco, pasa al siguiente llega al tres ¿es mayor que tres la longitud? sí pues hace la siguiente operación map lo convierte a un entero y lo incluye en la lista final y por último con el cuatro hace lo mismo ¿es mayor que tres la longitud? sí pues la coge hace el mapeo ejecuta esta función exclusivamente sobre el cuatro y lo añade a la lista final si tuviéramos ocho operaciones una detrás de otra pues en vez de crearse ocho colecciones simplemente se crea una secuencia compuesta que ejecuta todas esas operaciones seguidas sobre el mismo elemento y a raíz de una lista solo genera otra lista extra después de esto tenemos otro par de maneras un poco más dinámicas de generar estas secuencias la primera es mediante una función gracias a la función generateSequence podemos darle una semilla y una función y esto nos va a generar una secuencia infinita por ejemplo si queremos generar una secuencia de los números impares podríamos hacer val oddNumbers igual a generateSequence aquí le pasamos como semilla el 1 y aquí le decimos que los elementos siguientes se generarán utilizando el valor anterior más 2 esto está muy bien pero realmente ¿para qué necesito yo una secuencia infinita? pues en realidad esta es una forma de representar una serie de números y luego nosotros nos podemos quedar con los que necesitemos simplemente aplicando operaciones sobre la secuencia por ejemplo yo podría querer los números que no son módulo de 3 y que al convertir el número a un string el tamaño no sea mayor de 3 es decir que nos queremos desde los números primos del 1 al 99 que no sean módulo de 3 y recuperar el string de ese valor entero pues ¿cómo lo podríamos hacer? podríamos hacer valResult igual a oddNumbers puntoFilter le decimos aquí que solo queremos los it módulo 3 que son distintos de 0 luego haríamos un map donde le indicamos it punto tu string es decir vamos a convertir los enteros a formato string que es el valor final que queremos pero solo vamos a coger los que el tamaño del string sea menor que 3 es decir it punto length menor que 3 luego en este punto ya si queremos podemos computar todos estos valores en una lista para ello haríamos tu list en este punto y solo en este punto cuando llegamos a tu list es cuando se irá a la secuencia irá por cada valor de la secuencia filtrando si es distinto el módulo 3 es distinto de 0 vale me lo quedo entonces luego lo mapeo a un string y esto decide si vamos a quedarnos con él o no o cortamos ya la secuencia en ese punto y por último llamaríamos a tu list para generar esa colección pero hay una forma incluso más dinámica de generar las secuencias que es mediante una función sequence y otra función yield crearemos un bloque de código sequence y dentro cada vez que llamemos a yield enviaremos todos esos valores a la secuencia quédate con esta forma porque te va a servir mucho para entender cómo funcionan los flows lo único que tendríamos que hacer es val sequence igual a sequence abro bloque el genérico aquí no lo necesito porque lo va a poder inferir y aquí podríamos hacer por ejemplo yield 3 esto lo que va a hacer es generar una secuencia con un único valor 3 pero que pasa si queremos añadir por ejemplo otros valores que vengan de una lista de valores pues podríamos hacer yield all y pasarle un list off de 1, 3, 6 5, 4 y 6 por ejemplo e incluso podríamos componerlo con otras secuencias es decir podríamos decir que esta secuencia también va a estar formada por otra secuencia que va a ser la de los números impares y t más 2 ¿qué forma va a tener esta secuencia? pues tendría los siguientes valores tendría primero el valor 3 luego el 1 el 3, el 4 y el 6 que son los que le da el listado y luego el 1 el 3, el 5 el 7 el 9 etc esto al ser un bloque de código podría tener mucha más información por ejemplo si se cumple cierta condición x mayor que 3 pues haz esto aquí no tenemos ninguna x pero para que veas que esto puede ser ya todo lo complejo que tú necesites para la generación de esa secuencia ya te digo quédate un poco con esta idea porque te va a venir muy bien para entender cómo funcionan los flows también es muy interesante que entiendas que dentro de las operaciones que puedes hacer con una secuencia hay distintos tipos de operaciones en función de dos aspectos principales el primero si necesita un estado para calcular esa operación y el segundo si es una operación intermedia o una operación de finalización en cuanto al primer caso tendríamos dos tipos operaciones stateless o stateful stateless significa que cuando hacemos la operación no vamos a necesitar ningún estado o un estado muy pequeño para generar la secuencia que aplica esa operación ejemplos de esto serían por ejemplo map filter take drop luego tenemos operaciones stateful que significa que vamos a necesitar un estado grande para poder calcular esa operación esto implica normalmente que la penalización va a ser la misma que utilizar una colección porque para calcular la siguiente secuencia necesita recorrerse todos los elementos de la secuencia anterior y por tanto hay que tener cuidado con estas operaciones si lo que queremos es sacarle el máximo partido a las secuencias en cuanto a optimización y rendimiento algunas operaciones de este tipo serían sorted distinct o chunk céntrate por ejemplo en sorted imagínate lo que necesitas hacer para poder ordenar los elementos de una colección tienes que recorrerlos todos e irlos comparando para saber cuál es mayor que el otro por tanto una secuencia aquí pierde un poco su sentido en cuanto a si es una operación intermedia o terminal se llaman intermediate o terminal la diferencia reside en que una operación intermedia va a generar otra secuencia mientras que una operación terminal va a ser la que va a lanzar la ejecución de esa secuencia para que se calculen todos los valores y convertirlo en una colección o en un valor final en cuanto a operaciones intermedias tendríamos todas las que hemos hablado antes todas las que a partir de una secuencia nos devuelve otra secuencia y en cuanto a operaciones terminales ya hemos visto to list pero por ejemplo otra sería la de sum si tenemos una secuencia de enteros sería la que nos devuelve la suma de todos esos enteros y cómo podemos saber de qué tipo es cada operación pues vente y te lo enseño la forma más sencilla que tenemos es hacer control click o command click en la operación y entonces accederemos al código fuente aquí en el java doc de la operación siempre nos dirá qué tipo de operación es en este caso esta operación es intermedia lo que quiere decir que va a devolver a su vez una secuencia y podemos seguir encadenando secuencias y por otro lado es stateless que implica que no necesita estado para ejecutarse y por tanto va a ser una operación que prácticamente no va a tener ninguna penalización lo mismo ocurre por ejemplo con map que es una operación intermedia y stateless y lo mismo ocurre con date while también es intermedia y stateless si tuviéramos una operación como sortis por ejemplo que lo que haría sería ordenarnos esto ya son string pues ordenarnos los strings de menor a mayor si nos fijamos esta operación es stateful porque necesita recorrerse todos los elementos para saber cuál es mayor que la anterior finalmente tendríamos to list que es una operación terminal lo que quiere decir que a partir de una secuencia devuelve otro valor y por tanto lo que necesita hacer es ejecutar todas las operaciones sobre cada uno de los elementos de la secuencia para devolvernos el valor final así como ver las secuencias son unas colecciones muy potentes que nos permiten generar una serie de valores y transformarlos todo ello sin necesidad de procesar los resultados hasta que realmente los necesitemos esto nos puede ayudar a representar series de valores de forma mucho más sencilla pero también a optimizar las operaciones que hacemos sobre las colecciones y todo ello sin perder el objetivo de aprender flow cuando hablemos de ello verás que los flows no son más que secuencias asíncronas flow es un componente de la librería de corrutinas que nos permite implementar la programación reactiva sería el sustituto natural de RxJava muchas veces me habéis preguntado si RxJava y corrutinas son lo mismo cuando se debería usar uno frente a otro y la verdad es que la comparación no es muy justa porque no tienen las mismas características sin embargo aquí con flow ya sí que nos encontramos con un rival real y si conoces RxJava vas a ver que muchas cosas son similares y que son los flows pues como te desvelaba en el vídeo de secuencias los flows no son más que secuencias asíncronas y ahora vamos a ir desgranando qué significa realmente esto al igual que las secuencias los flows son lazy y esto que significa que la ejecución no se va a producir hasta que no haya una operación terminal algo que le diga que tiene que empezar a generar esos elementos esto hace que se le llame flujos fríos o cold streams porque no vamos a empezar a generar valores hasta que no haya alguien escuchando a diferencia de lo que puede ser un bus de eventos por ejemplo que en corrutinas también tenemos un equivalente que son los channels en los que nosotros nos ponemos a emitir valores independientemente de que haya alguien escuchando o no con los flows nos pondremos a generar esos elementos cuando alguien empieza a escucharnos y dejaremos de generarlos cuando alguien deje de escucharnos por tanto al estar dentro de un contexto de corrutina si ese contexto desaparece el flow también se cancela automáticamente no nos tenemos que preocupar de nada de eso además si otro elemento se conecta al flow empieza a pedir esos valores el flow comienza desde el principio no desde el punto en el que esté esto es importante tenerlo en cuenta porque todos esos valores que se habían generado anteriormente se tienen que volver a regenerar y si la operación que está realizando es pesada puede suponer una penalización la diferencia con las secuencias es que los flows son asíncronos por otro lado a diferencia de las secuencias en las que los elementos se ejecutan uno a otro una vez que hemos realizado una operación terminal dentro de los flows sí que puede pasar un tiempo entre la generación de un elemento y el siguiente ese tiempo puede ser indeterminado es por eso que normalmente no lo ejecutaremos en el hilo principal aunque de esto hablaremos más adelante lo bueno es que como todo esto ocurre dentro de un contexto de ejecución de corrutinas todo va a ser muy sencillo de gestionar ya verás más adelante además decir que los flows son secuenciales esto quiere decir que hasta que el elemento anterior no ha terminado de generarse no se va a generar el siguiente esto a veces puede ser interesante pero otras en las que por ejemplo cada elemento no dependa del anterior y puede hacerse en paralelo pues puede suponer una penalización en el rendimiento esto se puede modificar y seguramente ya lo haremos más adelante pero conviene no hacer optimizaciones prematuras respecto a esto porque también lleva un coste de penalización por otros lados así que dicho esto vamos a empezar a crear flows y para ello lo primero que tenemos que hacer es ver cómo construir un flow hay tres maneras y te las voy a enseñar en código así que vente que lo vemos como hemos dicho los flows se tienen que juntar dentro de un contexto de corrutina así que aquí me he creado una función main que tiene un contexto que es run blocking el más sencillo de todos para de momento solo centrarnos en los flows la primera forma que tenemos de crear un flow es a partir de cualquier otro tipo de colección o secuencia yo por ejemplo puedo tener una lista de enteros que sean 1, 2, 3, 4, 5 y puedo decirle que esto lo convierta en un flow as flow esto ya me genera un flujo de datos con el que puedo empezar a trabajar el siguiente sería uno equivalente a este list off o al sequence off también podemos generar un flow off por supuesto esto ya no tiene sentido pero aquí le estamos diciendo que crea un flujo de datos con lo mismo con estos cinco elementos y tendríamos uno un poco más avanzado pero que en realidad es el que vas a utilizar más a menudo que es crear un bloque de flow para ello me voy a crear una función externa que la voy a llamar make flow y esto va a devolver el flow me creo un bloque y a partir de aquí podría generar los elementos que quiera no sé si recuerdas el equivalente que teníamos cuando creamos el bloque de secuencias que era sequence y que aquí cada vez que quería emitir un elemento por ejemplo vamos a hacer for i in 0 hasta 10 los paréntesis sobran lo que podíamos hacer era yield de i el flow es muy similar solo que en vez de utilizar el bloque sequence utilizamos el bloque flow y en vez de utilizar yield utilizamos emit esto le dirá que debe emitir un valor dentro de flow trabajamos con emisores y recolectores el flow sería el emisor y el que escucha esos cambios se llamaría el recolector si te fijas esta función como tal ya es una función de suspensión y la podemos llamar aquí y es porque dentro de este bloque de flow podemos llamar a todas las funciones de suspensión que necesitemos por ejemplo imaginemos que queremos similar un retraso aquí pues podemos poner delay de 200 esto es otra función de suspensión que se puede llamar perfectamente desde aquí y aquí ya lo único que necesitaríamos sería make flow ¿qué necesitaríamos para empezar a recolectar valores y hacer algo con ellos? pues luego veremos que esto es un tipo de operación pero es una operación tan especial que la voy a comentar ahora podríamos llamar a la función collect y decirle que imprima una línea con el valor para cada uno de los valores que tenga este flow podremos imprimirlo por consola así que vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa aquí lo has visto que ha puesto desde 0 hasta 10 y ha ido tardando un poquito en poner cada uno esto es por el delay que tenemos aquí como ves crear un flow es muy sencillo pero es que además lo bueno de los flow es que se pueden aplicar operaciones sobre ellos para transformarlo de la forma que necesitemos esto nos va a recordar mucho a las operaciones que hacemos con conexiones y por eso es tan sencillo empezar a utilizar flow porque está tan integrado en la estructura y en la forma de utilizar coldin que para alguien que ya sepa coldin empezar a utilizar flow es muy sencillo así que vamos a ver cómo podemos aplicar cada uno de esos operadores vamos a tener dos tipos de operadores al igual que en las secuencias unos que se llaman operadores intermedios que no van a lanzar la generación de esos elementos sino que simplemente a partir de un flow van a generar otro flow nuevo con esa operación añadida pero no será hasta que lancemos alguno de los operadores terminales que se empezará a ejecutar el operador collect es uno de esos operadores terminales pero vamos a ver que hay algunos más así que si te parece nos volvemos al código y vamos a probar algunos de ellos hay algunos operadores muy sencillos que ya conoces de sobra como por ejemplo filter que por ejemplo podemos decirle que filtre solo los que sean de valor par y t módulo 2 igual a 0 si volvemos a ejecutar esto veremos aquí que solo nos salen los números pares perfecto pero además lo que podríamos hacer sería mapearlo a otro valor por ejemplo value is dollar y t esto lo que está haciendo es convertir este flow que al principio devolvía enteros en un flow que devuelve strings ejecutamos y veremos que aquí en vez de 0 2 4 6 sale value is 0 2 value is 4 etc nos lo ha convertido a un flow de strings que cuando los recolectamos nos podemos imprimir aquí estoy haciendo operaciones muy sencillas tanto en el map como en el filter pero piensa que esto está dentro del contexto de una corrutina así aquí incluso podríamos utilizar operaciones de suspensión como el delay o cualquier otra que sea una función suspend por lo tanto esto es muy versátil pero hay un operador especialmente interesante que es el de transform que lo que hace es darnos la habilidad de transformar ese flow pero de una forma mucho más genérica podemos hacer cualquier tipo de transformación si aquí hacemos transform luego aquí le podemos decir que dado este flow que va a recibir aquí un listado de elementos pues con la función emit le podemos decir que emita los valores que nosotros queramos pues por ejemplo aquí podemos emitir it y aquí emitir otro que sea it por it y lo que nos devolverá serán los cuadrados de cada uno de los elementos así que si lo volvemos a ejecutar aquí veremos que nos va a dar el doble de valores para cada elemento nos da el cuadrado de ese elemento para el 9 también nos devuelve 81 para el 8 nos devuelve 64 y aquí obviamente podríamos hacerlo todo lo complejo que necesitáramos diríamos que esta es una operación de transformación genérica además no solo puedes hacer operaciones sobre un único flow sino que puedes combinar esos flows imaginemos que aparte de este flow yo tengo un val f0 que sea igual a flow of y le ponemos que esto va a ser a b c pues si yo hago en vez de aquí un transform vamos a cambiarlo por un zip y le digo que haga un zip con f0 ahora tenemos una operación que he dado un valor y el otro es decir dado una x y una y pues devolvemos por ejemplo dólar x flecha dólar y y vamos a ver que nos devuelve esto lo volvemos a ejecutar y vemos que nos devuelve 0 a 1 b 2 c es decir que coge los valores del primer flujo que es f y del nuevo flujo que hemos creado f0 y realiza operaciones sobre ellos aquí como el primer flujo solo tiene tres valores pues se va a parar cuando reciba los tres primeros hay otras operaciones como combine por ejemplo que también nos ayudan a combinar estos flujos y por último tendríamos las operaciones terminales que ya hemos visto colet pero por ejemplo también tenemos una que es to lead que lo que hace es convertir el flow en una lista así que va iterando sobre todos ellos y guardándolos en una lista o también tenemos el first si solo nos queremos quedar con el primero o algunas como reduce o fold que nos permiten coger los elementos e irlos acumulando para generar un resultado final en vez de una lista de resultados ya te digo que el más habitual será el colet para luego poder hacer con él lo que queramos ya para terminar quiero comentarte que hay un par de restricciones que tienes que tener en cuenta sobre los flows el primero es que no podemos cambiar el contexto de ejecución dentro de un flow si no nos lanzar una excepción y el segundo es que no debemos manejar las excepciones dentro de los flows esto es con el objetivo de no ocultar las excepciones y de que todo el sistema de excepciones dentro de las corrutinas funcione correctamente aún así tenemos una manera de capturarlas y tratarlas que lo vamos a ver ahora lo primero que te comentaba es que por ejemplo aquí yo no puedo cambiar el contexto no puedo decirle que with contest h.io me ejecute este código dentro de un nuevo dispatcher si lo lanzamos nos va a lanzar una excepción que además nos da una pista de lo que tenemos que utilizar si miramos aquí nos dice que flow invariant is violated que no podemos cambiar el dispatcher y que pararemos utilizar flow on en vez de eso ¿qué nos quiere decir esto? que si nosotros no queremos que el código del flujo se ejecute en el mismo sitio que el de la corrutina que lo ha llamado porque a lo mejor va a tardar mucho tiempo y no queremos que nos bloquee el hilo principal lo que podemos hacer aquí es decirle que este flujo lo lance en dispatchers.io y de esta forma lo sacamos del hilo de ejecución de la corrutina lo otro que comentaba es que no debemos poner un try and catch dentro del código del flujo y si queremos capturar las excepciones lo podemos hacer aquí con un catch bien podemos emitir un valor como a lo mejor menos uno para decir que esto es un valor de error o cualquier otro valor de error que tengamos o podemos hacer lo que necesitemos si queremos guardar un log o cualquier otra cosa y lo último que podríamos hacer sería relanzar la excepción eso ya como nosotros veamos o imprimir el error dado un throwable print line throwable punto message de momento lo vamos a dejar aquí porque ya tienes mucho que procesar y te animo a que hagas algunas pruebas tú mismo para probar qué es lo que va ocurriendo cuando generas los flows cuando te suscribes a ellos qué tipo de operaciones existen y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver va a ser un caso más real dentro de una aplicación Android de cómo podemos utilizar los flows ya hemos visto unos cuantos vídeos donde hemos ido dando los primeros pasos en el anterior de hecho ya vimos cómo utilizar los flows así a alto nivel pero hoy vamos a bajar un paso más allá porque seguramente te quedaste un poco con la necesidad de ver cómo aplicar esto dentro de tus proyectos Android así que en el vídeo de hoy vamos a empezar a usar un flow te voy a explicar cómo utilizarlo además vamos a hacer un pequeño experimento para que veas realmente para qué sirven los flows y cómo te van a solucionar algunos de tus problemas del día a día y vas a ver de forma muy sencilla cómo empezar a utilizarlos para hacerlo vamos a utilizar una aplicación muy sencilla maestro detalle donde tenemos un listado de películas que vamos a mostrar en pantalla y luego cuando pulsemos sobre alguna de ellas podemos navegar al detalle lo que vamos a hacer es cargar ese listado de películas con un flow en el ejemplo que vamos a ver realmente a flow no le vamos a sacar demasiado partido porque cuando es interesante es cuando ese flow se va actualizando con un flujo de datos que va variando en el tiempo y en este caso simplemente una petición que nos devuelve unos valores pero no te preocupes porque vamos a hacer un pequeño hack para que lo veas en funcionamiento y veas cómo se actualiza de forma automática la interfaz de usuario cuando modificamos ese flujo de datos así que si te parece vente y vamos a ver cómo se haría la aplicación como te comentaba es un listado de películas que se carga la información de un servidor se almacena en una base de datos y todo ello está estructurado con una arquitectura clean donde tenemos un patrón MVVM si no sabes mucho sobre el tema te voy a dejar por aquí un enlace a un vídeo sobre MVVM que tengo y también en la descripción a uno sobre clean para que puedas actualizarte sobre todos estos temas si nos vamos al repositorio vemos aquí que tenemos un local data source y un remote data source el local data source se refiere a la base de datos a la base de datos en room y el remote data source sería ese servicio web al que nos conectamos para recuperar la información sobre las películas en el getmovies lo que hacemos es que si el local data source está vacío recuperamos el remote data source y lo guardamos en el local de tal forma que siempre tengamos cacheadas las películas que queremos mostrar en el caso de que ya las tengamos directamente las devolvemos y si no nos conectamos a la base de datos para devolverlas si te fijas aquí estoy utilizando una función de suspensión te voy a dejar aquí también un vídeo sobre corrutinas por si todavía necesitas aprender algo más sobre este tema y esto es porque estoy usando el soporte para corrutinas tanto de retrofit como de root de tal forma que siempre nos devuelven funciones de suspensión y no nos tenemos que preocupar sobre en qué hilos están ejecutando esas operaciones nos podemos olvidar y simplemente llamarlo desde un bloque de corrutina por tanto esta función a su vez se podrá llamar desde un bloque de corrutinas que lo tenemos aquí en el mainview model llamamos a repositorio getmovies y por detrás todas las librerías hacen lo que tienen que hacer para ejecutarlo en un hilo que no sea el hilo principal lo que vamos a hacer es que este getmovies en vez de devolver directamente un listado va a devolver un flow de tal forma que nos podemos conectar a él y observar los cambios por tanto esta función va a dejar de ser una función de suspensión porque los flow ya por sí son un contexto de corrutinas y los vamos a tener que recolectar desde una función de extensión así que no hace falta marcar la función como tal como suspendida así que añadimos el flow y decimos que esto es igual a un flow si recuerdas esto era el constructor de flows si todavía no has visto el vídeo sobre flows te lo voy a dejar aquí también en una tarjeta para que puedas ir a él y recuerdes cómo se crean los flows y si recuerdas para que un flow emitiera un valor necesitamos utilizar la función emit así que en vez de un return aquí lo que vamos a tener es un emit desde el momento este flow solo emite un valor así que tampoco nos va a ser muy útil pero luego haremos un cambio para que emita valores diferentes y podamos ver actualizaciones en la interfaz de momento lo que vamos a hacer es irnos al mainview model y modificar lo que necesitamos para que esto funcione lo que haremos será aquí inicialmente mostrar el spinner y luego llamaremos a repository.getmovies y la función collect que era la que recolectaba valores nuevos cuando acabe de recolectarse el valor lo asignaremos aquí y por último ocultaremos el spinner en caso de que todavía se esté mostrando si ahora ejecutamos esto el resultado debería ser el mismo y aquí lo tenemos funcionando de la misma forma hay dos formas de hacer esto una es recolectar los valores como lo estamos viendo aquí y hay otra que es una función de extensión que tenemos dentro de una de las librerías de jetpack de androidx que nos permite convertir un flow en un live data esta librería es la siguiente life cycle live data ktx y con ella podemos conger cualquier flow y llamar a la función as live data para convertirlo en un live data para ello nos volveríamos a main view model y donde estamos llamando a movies en vez de crearnos nuestro propio live data podríamos hacer repository punto get movies punto as live data y con esto ya conseguimos hacer la transformación sin necesidad de todo lo demás lo único que aquí no vamos a tener tanto control sobre el spinet se podría hacer pero no lo vamos a hacer en este caso porque vamos a seguir evolucionando este código en el futuro y no merece la pena ahora mismo lo único que esto en vez de ser privado debería ser público y si nos vamos a la main activity el código debería seguir siendo el mismo vamos a volver a ejecutarlo y otra vez ver qué pasa y todo sigue funcionando de la misma forma perfecto así que como ves puedes convertir directamente un flow en un live data y seguir utilizando los live data de la misma forma desde la main activity ya más o menos tendríamos lo que queríamos hacer pero vamos a darle un poco de vidilla a esto del flow y vamos a demostrar realmente para qué sirve porque ahora mismo estamos haciendo una petición básica que no requeriría de flow para actualizar la interfaz de usuario vamos a hacer aquí un pequeño hack luego más adelante en los siguientes vídeos veremos un poco más cómo aprovechar al máximo esta funcionalidad pero aquí vamos a simular que los datos se actualizan y se modifican para que de esa forma también veamos cambios en la interfaz de usuario así que vamos a volver y vamos a añadir un pequeño hack al repositorio para que esos datos se actualicen para ello nos vamos a ir aquí al movie repository y el emit en vez de emitir directamente vamos a hacer un flow que esté emitiendo de forma continua esta emisión se va a seguir produciendo siempre y cuando ese flow tenga algún colector algún recolector enganchado en cuanto que se desenganchen este flow pararía así que podemos perfectamente utilizar aquí un while true y decirle que con un delay de dos segundos que se emitan nuevos datos pero si emitimos siempre los mismos no vamos a ver ningún cambio así que vamos a utilizar una función de las listas que es shuffle que lo que nos va a hacer es reorganizar de forma aleatoria los elementos de esa forma ahora cuando lo ejecutemos cada dos segundos veremos actualizaciones en la pantalla con las nuevas posiciones de las listas dentro del RecyclerView como el RecyclerView tiene implementado el DiffUtil automáticamente se hacen todas las animaciones y vuelven a aparecer en pantalla las nuevas películas como ves esto es súper útil porque una vez que nos hemos enganchado a un flow podemos actualizar la interfaz de usuario sin necesidad de volver a hacer peticiones estamos suscritos a ese flujo de datos y cada vez que cambia la interfaz de usuario cambia de forma automática no sé qué te ha parecido pero a mí los flows me fascinan me parece una forma muy sencilla de optimizar la interacción con otras partes de nuestra aplicación gracias a la programación reactiva y que simplifica mucho la curva de aprendizaje en comparación con otras soluciones como RxJava ¿Qué es lo que ha utilizado Room? anteriormente es posible que supieras que tenía integración con LiveData de tal forma que suscribiéndonos a C-LiveData podemos recibir todas las actualizaciones que se produzcan sobre la query que estamos ejecutando sobre la base de datos esto que antes se podía hacer con este componente de los architecture components ahora también se puede hacer con Flow con la ventaja además de que no estamos acoplando todas las capas internas de nuestra aplicación a algo que requiere del framework de Android para ejecutarse Flow es una solución mucho más genérica y extensible de tal forma que si en el futuro utilizamos una base de datos que no tiene nada que ver con Android por ejemplo en un proyecto Coldin Multiplatform no vamos a tener que cambiar todo nuestro proyecto para que funcione además verás que Flow es muy sencillo de usar cuando estamos implementando bases de datos con Room y en pocos minutos vas a ver cómo se hace así que si te parece vente para acá y lo vemos utilizar Flow con Room es tan sencillo como hace que estas funciones de la interfaz del MovieDAO devuelvan Flows en lugar de devolver elementos normales si aún no sabes cómo usar Flow te dejo por aquí una tarjeta a un vídeo donde lo explico si ya lo conoces puedes seguir viendo este vídeo así que para modificar esta interfaz para que utilice Flow en vez de utilizar las funciones de suspensión normales que estábamos usando antes eliminaríamos la parte de esas pen y diríamos que esto está devolviendo un Flow ya está a partir de este momento cada vez que se actualice la tabla que está involucrada en esta petición en nuestro caso la tabla de Movies el Flow nos devolverá una actualización de tal forma que podemos conectar la interfaz con la base de datos y cada vez que hay una actualización en la base de datos automáticamente se actualizará la interfaz de usuario para este ejemplo vamos a hacer un sistema de paginación muy sencillo quizá en otro vídeo si me lo pides en los comentarios pueda integrarlo con la librería de Paging Tree que ahora también tiene soporte para Flow pero en nuestro caso lo vamos a hacer de forma un poco manual para ello lo primero que tenemos que hacer es adaptar el resto de la capa de datos a este cambio que hemos tenido aquí así que primero nos vamos al Local Data Search y le decimos que en vez de devolver una función de suspensión en GetMovies lo que va a hacer es devolver un Flow ahora tenemos que cambiar este GetMovies este cambio es un pelín enrevesado pero nos va a permitir ver cómo podemos transformar unos Flows en otros gracias a las operaciones funcionales muy equivalentes a las que utilizamos en las colecciones en Kotlin lo que haríamos sería el GetMovies en vez de hacer esta actualización que hacíamos aquí de forma un poco artificial para probar Flow en el vídeo anterior que te lo voy a dejar por aquí también por si no lo has visto lo que vamos a hacer directamente es devolver el GetMovies del Local Data Source pero para ello primero tenemos que hacer la conversión de este GetMovies del Root Data Source que sería movidao.getAll mapeamos este Flow a otro Flow en el cual para cada listado de Movies que tenemos hacemos el map que antes estábamos haciendo ahí fuera haríamos Movies punto map y aquí le pasaríamos el it punto tu domain movie aquí nos falta poner que esto es un Flow del list de Movies como en el cambio que hayamos hecho en la interfaz que estamos implementando importamos el map e importamos el tu domain movie con esto lo que estamos haciendo es convertir el Flow que nos viene desde el Moviedao que está utilizando las Movies propias que estamos almacenando en Room en las Movies propias del dominio y ese es el Flow que estamos devolviendo hacia las capas más internas de tal forma que nos abstraemos de las Movies de la base de datos y también el Flow es genérico y lo podemos utilizar en cualquier punto de nuestra aplicación con esto ya nos podemos ir al Movies Repository aquí cargarnos todo esto porque la actualización de la base de datos se va a hacer en otro punto y decir que el GetMovies es igual a localdatasource.getmovies el Remote Datasource de momento no lo vamos a quitar porque veremos que hay otro punto en el que vamos a tener que seguir haciendo ese código que hacíamos antes aquí en el GetMovies cuando vamos a ir pidiendo páginas a cargar al servicio web en ese punto es cuando vamos a actualizar la base de datos la base de datos está devolviéndose el Flow al que estamos suscritos y cuando añadimos datos a la base de datos automáticamente se cargan en la interfaz de usuario ¿cómo vamos a conseguir hacer esto? tenemos que encontrar alguna forma de identificar que necesitamos cargar una nueva página para que la interfaz informe al ReviewModel de que necesitamos esos nuevos datos así que nos vamos a ir a la MainActivity aquí en el Recycler vamos a obtener el LayoutManager porque lo necesitamos para suscribirnos a él LayoutManager igual a Recycler.layoutManager as GridLayoutManager ¿cómo nos suscribimos al Scroll? para saber si tenemos que actualizar nuevos datos haríamos Recycler.addScrollListener aquí implementamos el Listener el Listener del RecyclerView y sobreescribiríamos el método OnScroll aquí detectamos cuando hemos hecho scroll y llamaríamos a ViewModel.notifyLastVisible esto nos informa de cuál es el último elemento visible que hemos mostrado en el scroll para recuperar eso utilizamos el LayoutManager que nos da el FindLastVisible ItemPosition con esto ya sabemos cuál es la última vista que está mostrándonos en pantalla y si no tenemos más datos que mostrar podemos hacer una nueva petición así que creamos este nuevo método en el ViewModel podemos llamar LastVisible este tipo entero esto nos lo vamos a llevar abajo que no queda muy bien organizado y ahora le diríamos al repositorio que compruebe si necesita cargar una nueva página o no así que haríamos Repositorio.checkRequiredNewPage con el LastVisible vamos a implementar este método veremos que ahora que tenemos que hacer un pequeño cambio aquí pero no quiero adelantarme así que tenemos esta nueva función la de CheckRequiredNewPage y lo que tenemos que hacer de forma manual cuando se inicializa el ViewModel es que notifique que la última posición visible ha sido cero porque si no hay nada cargado dentro del RecyclerView no va a producirse ningún scroll y por tanto no se va a avanzar la primera vez nos volvemos a esta función y vamos a implementarla voy a crearme un par de constantes aquí en el companion object si todo esto te suena un poco a chino te recomiendo que te apuntes a mi masterclass gratuita donde hablo sobre colding y te enseño como empezar con colding desde cero y como dominarlo así que en el primer comentario en la descripción tienes el enlace para apuntarte companion object es un object que comparte en todas las instancias de la misma clase y aquí le vamos a decir que nos cree una constante que sea el tamaño de la página que en nuestro caso va a ser 20 y otra variable que va a ser del page threshold porque no queremos que los datos se actualicen exclusivamente cuando hemos llegado al punto final sino que queremos que se actualicen un poco antes de tal forma que nos dé una sensación más de continuidad cuando estamos haciendo scroll y que eso le dé más naturalidad a todo el proceso así que le vamos a poner que el page threshold es por ejemplo 10 es decir que cuando queden menos de 10 películas por volverse visibles vamos a hacer una petición al servidor para que nos devuelva la siguiente página con esto ya nos podemos ir a check require new page y vamos a hacer primero comprobamos el tamaño actual que sería igual a localdatashore.site esta función todavía no existe así que la vamos a crear hay una parecida pero la vamos a modificar antes teníamos is empty ahora vamos a modificar esta por size porque el is empty ya no nos interesa y vamos a irnos a la implementación vamos a decir esto es size y es muy fácil de modificar simplemente decimos que esto es el movidao punto movica esto es volumen entero por supuesto en vez de un booleano vamos a cambiar aquí la implementación y me he dejado que esto tiene que devolver un ¿cuál es el problema que nos encontramos aquí? que esto es una función de suspensión y por tanto el share require new page también tiene que ser una función de suspensión luego veremos que esto nos obliga a cambiar el view model pero vamos a terminar de implementar la función una vez que tenemos esto le decimos que si en la última posición visible es mayor o igual que el tamaño menos el page threshold entonces tenemos que cargar una nueva página ¿qué página tenemos que cargar? pues sería el tamaño partido por el page size como sabemos que las páginas empiezan desde el número 1 a esto le tenemos que sumar 1 porque si no la primera página nos daría el valor 0 entonces tendríamos que las new movies las películas nuevas que queremos cargar serían remote data source get movies y aquí le tenemos que pasar un nuevo argumento de la página esto ahora lo actualizamos y finalmente haríamos local data source punto save movies y nos guardamos las nuevas películas en la base de datos esto nos obliga a modificar el remote data source al que le tenemos que pasar una página que es de tipo entero nos vamos a la implementación le pasamos el entero para ello el list popular movies sync nos tiene que devolver la página también así que nos vamos al list popular movies async y la modificamos esta petición tiene la opción de pasarle otro argumento que es la página así que se la vamos a pasar y es el que estamos recibiendo por argumento ahora mismo si volvemos ya vemos que esto está funcionando el get movies remote de esos también aquí también lo tenemos el check require new page y lo principal que nos faltaría es irnos al view model y modificar esta petición podemos utilizar el view model scope decirle que lance una corrutina y dentro hacer la petición para que pida la nueva página una vez que haya acabado de pedir la página como sabemos que esto se va a quedar aquí suspendido hasta que acabe esta petición podemos ocultar el spinner aquí en el anterior vídeo lo dejamos ocultado por defecto porque no teníamos un buen punto donde ocultarlo ahora ya de linux podríamos quitar el que ocultamos el spin y luego ocultamos aquí una vez que hayamos acabado así que con todos estos cambios vamos a ejecutar la aplicación y ver qué ocurre aquí ya vemos que ha cargado la primera página y si arrastramos sigue cargando elementos pero nos vamos a dar cuenta de que aquí hay un problema por ejemplo vamos a tomar alguna película como referencia nos podemos centrar aquí en esta de new mutants y seguimos bajando veremos que aquí se nos ha repetido y es posible que incluso se nos repita alguna vez más por ejemplo aquí lo que está ocurriendo es que nos está cargando la misma página muchas veces y esto ¿por qué es? porque cuando hacemos desde la main activity el notify last visible esto va a ocurrir muchas veces cada vez que hacemos el add on scroll listener se va a llamar el notify last visible con la última posición visible entonces esto va a estar todo el rato llamando a notify last visible esto va a crear cada vez una corrutina nueva que va a hacer la petición al repositorio entonces por cada vez que se llama a esto se hace una petición al servidor que puede que se produzca a la vez que otra petición se está haciendo y antes de que recibamos el resultado y por tanto la misma página se va a cargar un montón de veces pero no te preocupes esto lo vamos a dejar aquí porque en el siguiente vídeo te voy a explicar un nuevo componente de flow que además va a sustituir a uno de los componentes más populares de los architecture components no te voy a desvelar Juan y gracias a él vamos a solucionar este problema y nos va a simplificar bastante el código que tenemos hasta ahora hemos llegado a un punto en el que hemos visto un montón de cosas hemos visto cómo integrar flow dentro de una aplicación android incluso cómo integrarlo con una base de datos en room pero justo en el vídeo anterior nos encontramos con un problema que era que si intentábamos actualizar el listado de elementos que teníamos cuando llegamos al final de una página basados en el scroll del RecyclerView veíamos que teníamos un problema porque cada vez que se lanzaba una nueva actualización de la posición del scroll esto lanzaba una petición al servidor y si todavía el servidor no había respondido y había almacenado la información en la base de datos nos encontrábamos con que estábamos con múltiples peticiones ejecutándose a la vez que nos guardaban la misma página una y otra vez esto era porque el flow que estábamos utilizando no tenía ningún control sobre si estaba en ese momento ejecutando algo no existía ninguna especie de cola que fuera procesando las peticiones una a una y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo solucionar aquí es donde va a entrar en juego StateFlow que es un tipo de flow dedicado a almacenar un estado y poder suscribirse a las actualizaciones de ese estado ¿qué particularidades tiene StateFlow? lo primero es que tiene un único valor que se almacena en el estado value y cuando nos suscribimos a él nos va a devolver ese último valor si es que ya existe o si no nos quedaremos esperando a que ese valor se actualice y también que existen dos variantes una que se llama StateFlow y otra que es Mutable StateFlow la primera solo nos permite suscribirnos y recuperar el valor actual mientras que la segunda también nos permite modificarlo en general StateFlow nos sirve para almacenar un estado y poder suscribirnos para recibir las actualizaciones de ese estado de forma reactiva seguramente todo esto que te estoy contando te sonará de algo pues efectivamente esa es exactamente la definición de LiveData pero aplicado a los flows la ventaja de los StateFlow sobre los LiveData es que no necesitan conocer nada del framework de Android y por tanto el usarlos no nos ata al framework por lo que lo podemos utilizar en cualquier punto de nuestra arquitectura sin vernos obligados a tener que añadir el framework de Android en partes en las que no lo necesitaríamos así que si te parece lo primero que vamos a hacer antes de solucionar el problema que vimos del vídeo anterior vamos a utilizar StateFlow como sustituto de LiveData porque el ejemplo que vamos a hacer sobre el error que teníamos es un poco diferente y no lo vamos a utilizar exactamente como LiveData así que vamos a empezar por este primer ejemplo así que vente al código y vamos a ver cómo se haría vale pues ya tenemos el código aquí justo en el punto donde lo dejamos en el vídeo anterior y si nos vamos por ejemplo al MainViewModel veremos que tenemos aquí un spinner que está utilizando un LiveData y luego tenemos un MutableLiveData para poder modificarlo desde el propio ViewModel ¿cómo modificaríamos esto? por un StateFlow lo primero que tengo que decirte es que necesitas añadir la librería de corrutinas y además utilizar una versión reciente porque hasta la 1.4 StateFlow era un elemento experimental a día de hoy ya se puede utilizar porque ya es una versión final así que nos vamos de nuevo al MainViewModel y lo que vamos a hacer es modificar este MutableLiveData por un StateFlow y MutableStateFlow y que inicialmente lo único que teníamos que hacer es decirle que esto va a ser un MutableStateFlow la ventaja que tiene StateFlow también sobre LiveData es que nos obliga a darle un valor inicial y por tanto no nos tenemos que preocupar de posibles nulos que se nos puedan colar por ahí decimos que por defecto el Spinner se muestra como ya le estamos pasando aquí un valor no necesitamos especificárselo aquí y lo mismo en LiveData que se convierte en un StateFlow con esto en la MainActivity obviamente hay que hacer algunos pequeños cambios porque no vamos a poder acceder al StateFlow de esa forma tan directa así que nos vamos aquí y en vez de observarlo de esta forma lo que tenemos que hacer es recolectarlo para ello haríamos LiveCycleScope punto Launch y le diríamos que nos vamos a suscribir a ese StateFlow para ello haríamos ViewModel punto Spinner punto Collect y aquí lo que haríamos es Progress punto Visible igual a It que es el valor que nos va a venir así que como ves es muy parecido a lo que hacíamos anteriormente esta línea ya no la podríamos quitar y lo único que nos quedaría es tener en cuenta una cosa lo que nos va a interesar cuando nos suscribimos a los Flow es que nos suscribamos a él cuando la Activity empieza a funcionar y que nos desuscribamos cuando esté finalizándose y por tanto es muy interesante utilizar unas funciones que existen de extensión relacionadas con el Lifestyle y con Scope que son Launch When y podemos lanzar algo cuando se crea y por tanto dejará de finalizará esa ejecución cuando pase por el On Destroy el On Resume Launch When Resume que dejará de escuchar cuando pasemos en el On Post y lo mismo con el When Started y When Stop las recomendaciones que dan en las guías de Google es que se utilice When Started porque es más o menos cuando nos interesa casi siempre que estemos recolectando valores que se van a pintar en la UI o no porque cuando pasamos por On Stop es porque la UI ya no va a estar visible y por tanto seguramente no nos interese repintarlo por tanto así es como lo dejaríamos muchas veces cuando ya estamos trabajando con Flows lo que puede ser más interesante es crearnos nuestro propio Scope para tener control de cuando nos conectamos nos desconectamos cuando dejamos de escuchar cuando destruimos el Job para asegurarnos de que no nos estamos quedando enganchados a ningún Flow vale pues esta sería la forma de sustituir el Live Data por el State Flow ahora lo que vamos a ver es cómo solucionar aquel pequeño problema que teníamos vamos te recuerdo cuál era el problema y vamos a ver una forma de solucionarlo lo que nos pasaba aquí en la Main Activity es que cuando hacíamos scroll estábamos llamando a Notify Last Visible esto lo que hace es que estamos mandando una notificación que la vez que hacemos scroll al View Model si no tenemos la página que queremos pintar esto va a mandar una petición al servidor y mientras que esa página no se actualice en la base de datos van a estar constantemente haciendo peticiones al servidor y por tanto la página finalmente se nos va a acabar cargando varias veces dentro de la base de datos por supuesto esto tiene muchas penalizaciones en cuanto a que estamos haciendo peticiones al servidor innecesarias y que se nos están duplicando los datos así que ¿cómo podemos solucionarlo? lo que podríamos hacer es crearnos aquí una Property que sea un State Flow que se llame Last Visible para que indique la última posición visible que hemos registrado y sería un Mutable State Flow con un valor inicial a cero esto lo vamos a hacer público porque lo más sencillo va a ser modificar este estado desde la Main Activity lo que vamos a hacer aquí es suscribirnos a este Last Visible vamos a hacer ViewModelScope.launch y aquí nos suscribimos a Last Visible.collect y lo que haríamos sería llamar a Notify Last Visible con la posición correspondiente que en nuestro caso es el estado que nos está revolviendo el Collect este Last Visible ya no tendría que hacer el ViewModelScope.launch lo que nos obliga a convertir esta función en una función de suspensión Suspend Function esta línea de aquí sobraría también porque ya no vamos a notificar desde el principio se notifica aquí pero como el primer valor que se le da es cero pues desde el principio vamos a notificar con el valor correcto en el caso de que el State Flow no tenga nada y lo único que me faltaría es hacer esto privado porque ya solo se va a llamar desde aquí aquí me sobra una llave y desde la MainActivity lo que haríamos es llamar a ViewModel.lastVisible.value igual a la última posición y si ejecutamos ahora la aplicación ahora deberíamos ver que no hay películas repetidas esto es por lo que hablamos porque el State Flow hasta que no sea terminado la llamada anterior al Collect no se va a llamar al siguiente y por tanto nos aseguramos de que no va a haber estas repeticiones que veíamos antes de página Existen varios tipos de Flows muy particulares que lo que hacen es dar algunas capacidades específicas a los Flows genéricos que tenemos dentro de la librería ya vimos por ejemplo en el vídeo anterior el de State Flow que te voy a dejar por aquí una tarjeta si aún no lo has visto pero hoy nos vamos a centrar en otro distinto llamado Callback Flow ¿y qué es un Callback Flow? pues es un tipo específico de Flow que lo que nos permite es convertir los Callbacks o los Listeners que en Android pasa mucho que tenemos un montón de Listeners para hacer cosas diferentes los podemos convertir en Flows para luego hacer con ellos lo que queramos ya sea recolectarlos transformarlos mezclarlos con otros Flows y hacer todo tipo de combinaciones como las que ya hemos visto en vídeos anteriores en Android por ejemplo podríamos convertir cualquiera de los Listeners que tenemos sobre los componentes de la interfaz de usuario en Flows de la misma forma que hace la librería RxBinding convirtiéndolos a objetos de Rx así que para que lo entiendas mejor vamos a hacer un par de ejemplos dentro del código que teníamos hasta ahora uno vamos a convertir el SetOnClickListener de cualquier vista en un Flow y por otro lado vamos a convertir ese AddOnScrollListener que teníamos ya implementado en un Flow para que podamos recolectarlo de la misma forma que hacemos con el resto de Flows aquí vamos a usar conceptos un poco más avanzados de Colding como vienen siendo funciones de extensión y algunas otras cosas así que si todavía estás un poco verde con Colding te recomiendo que te apuntes a mi Masterclass gratuita donde te voy a enseñar las bases de Colding y podrás saber cómo dominar el lenguaje en muy poco tiempo pero primero vamos a empezar por lo más básico que es cómo hacer un SetOnClickListener vamos a utilizar uno de los ejemplos más sencillos para que te sea muy fácil entender qué es lo que está ocurriendo aquí así que imaginemos que quisiéramos ponerle un SetOnClickListener al Recycler no tiene demasiado sentido normalmente pero vamos a hacerlo como ejemplo para simplificar un poco esto y que quisiéramos hacer algo cuando estamos en el OnClickListener lo queremos convertir a un Flow por todas esas ventajas que hablábamos que nos va a permitir mezclarlo con otros Flows nos va a permitir también hacer reglas en plan cuándo queremos que se enlace cuándo no cuál es ignorar suscribirnos y suscribirnos de forma sencilla esto combinando con otros componentes de Flow dentro de una aplicación donde lo usemos extensivamente nos va a dar muchas ventajas así que nos vamos a crear una función de extensión que la voy a crear aquí cerca para que tengamos un poco el detalle de lo que queremos hacer aunque esto lo ideal sería que estuviera en un fichero de extensions como este de aquí pero bueno para simplificar lo voy a hacer aquí debajo para que lo veamos claro podríamos crear una función de extensión pero aquí creo que es más lógico crear una property de extensión que sería el equivalente a una función pero para propiedades lo que vamos a hacer es crearnos una property que nos devuelva un Flow con esos eventos de onClick así que lo vamos a llamar val onClick events esto por un lado lo que queremos es que nos devuelva un Flow con la vista en la que hemos hecho click por si la necesitamos usar para algo sino como siempre igual que en el set onClickListener la podremos ignorar y por otro lado tenemos que definirle sobre qué vista queremos que se aplique esta propiedad así que sería sobre View todas las Views tienen un onClickListener así que de todas podemos obtener un onClickEvent tenemos un Get y aquí identificamos lo que vamos a querer hacer si recuerdas para crear un Flow lo que utilizábamos era un bloque de Flow aquí vamos a utilizar un bloque que se llama Callback Flow lo primero que vamos a hacer es crear el Listener que vamos a utilizar para asignárselo a la vista si te fijas esto se va a lanzar en el momento en el que empecemos a escuchar el Flow y por tanto en ese momento tenemos que suscribir un Listener para que realmente eso nos devuelva los eventos que se vayan lanzando así que nos vamos a crear un onClickListener que va a ser una extensión de View onClickListener aquí cada vez que recibamos un evento de click le tenemos que informar al Flow de que tenemos un nuevo evento que necesita lanzar hacia afuera hacia los recolectores para eso se usa el método Offer le decimos al Callback Flow que le vamos a ofrecer el evento con la vista en la que se acaba de hacer click y luego ya lo único que tendríamos que hacer es ser onClickListener para la vista y asignarle el onClickListener que hemos creado otra cosa con la que tenemos que tener cuidado aquí es que cuando se deje de escuchar este Callback Flow deberíamos de suscribirnos de ese listener porque si no el listener se va a quedar enganchado a la vista y vamos a likear este pequeño objeto así que lo ideal es de suscribirnos para ello lo que haremos es utilizar la función AwaitClose que es una función que se va a llamar cuando finalice el Callback Flow y aquí lo que haremos será set onClickListener y se lo ponemos a null de esa forma ya liberamos este objeto y se puede reciclar de forma correcta una última cosa a tener en cuenta aquí es que normalmente cuando estamos trabajando con interfaces de usuario lo único que nos interesa es el último valor por tanto no nos aporta mucho que nos esté mandando valores que no nos da tiempo a procesar es por eso que imagínate que se hacen dos set onClickListener tan rápidos como para que el Callback Flow no pueda procesar esos dos eventos lo que pasaría es que si no hacemos nada más se van a enviar esos dos eventos uno detrás de otro y nos puede producir problemas en la interfaz de usuario y lo que queremos es que solo nos devuelva el último elemento y no todos los anteriores que todavía no nos ha dado tiempo a procesar lo que podemos hacer es utilizar la función complete con esto nos aseguramos de que no nos llegan eventos que están tan cercanos en el tiempo como para que no haya dado tiempo a procesarlos si te fijas aquí nos salen un montón de warnings y esto es porque todavía es una funcionalidad experimental si queremos que los warnings desaparezcan lo que tenemos que hacer es añadir la notación experimental tanto en la función en la que estamos definiendo estamos utilizando esas opciones experimentales como en los puntos en los que utilicemos esta extensión ahora lo vamos a ver si nos vamos a la main activity y nos vamos al punto donde lo íbamos a utilizar aquí en lugar del set onclick listener lo que podemos hacer es recycler.onclick events esto nos devuelve un callback flow con los eventos que queremos escuchar y luego haríamos .collect si recuerda esto lo tendríamos que hacer dentro de un contexto de corrutinas así que nos lo llevaríamos aquí arriba donde estábamos haciendo antes el launch when started podríamos hacer aquí el collect y hacer lo que necesitáramos si te fijas aquí nuevamente nos vuelve a salir el warning porque estamos utilizando una funcionalidad experimental aquí ya en función de cuánto lo usemos o bien lo podemos poner en el archivo o en la clase completa así que bueno que tengas en cuenta que esto todavía es una función experimental y que lo uses bajo tu propio riesgo por experiencia en este tipo de APIs no suelen modificarse mucho lo hemos visto con el state flow con el search flow que salieron en la última versión de las corrutinas así que es previsible que no cambie demasiado pero que sepas que mientras no salga de experimentar se puede modificar el API y puede tener problemas en algún punto donde lo uses muy bien pues ya hemos transformado el set on click listener en un flow ahora lo vamos a hacer con el add on scroll listener es un pelín más complejo pero como ya tienes las bases de lo que hay que hacer verás que te va a resultar muy sencillo simplemente recordar eso el callback flow es un flow frío lo que quiere decir que cuando nos suscribimos a él empezamos a recibir los nuevos eventos y no recibimos todos los que nos han llegado anteriormente como con otros tipos de flows también recordar que se crea el callback flow con un bloque que se llama de la misma forma callback flow que para enviar un nuevo valor al flow tenemos que utilizar la función offer también que si queremos hacer algo cuando se finaliza ese flow utilizaremos la función await close y por último que utilizaremos conflate para evitar todos esos eventos que no somos capaces de procesar porque vienen muy rápidos uno detrás de otro así que con esto vamos a volver al código vamos a convertir el código que teníamos antes en un código que soporta flows en lugar de utilizar el on scroll list en el que ya habíamos visto voy a borrar esta parte de aquí si quieres acceder a todo este código lo dejaremos en la descripción del vídeo y puedes irte tanto al repositorio como al artículo que tengo en el blog para echarles un ojo y nos vamos a volver a land as scroll designer lo que queremos aquí es escuchar los eventos de scroll así que vamos a hacer algo muy similar a lo que teníamos antes vamos a llamar a esta property por ejemplo last visible events porque realmente lo que queremos es saber cuáles son los últimos elementos visibles que hemos tenido en el recycler view esto va a revolver un flow de in indicando la posición la última posición visible y vamos a aplicar esto a los recycler view ya solo nos quedaría sobre escribir el get y decirle que es un callback flow nos tenemos que crear el onscroll listener y para ello haremos un val listener es igual a un object que extiende de recycler view punto onscroll listener aquí solo queremos sobre escribir el onscroll y lo que haremos en este punto es informar al callback flow con el nuevo valor gracias a la función ojo para ello que tenemos que hacer necesitamos recuperar el layout manager de la misma forma que lo recuperamos aquí arriba sería val val layout manager igual a layout manager as grid layout manager esto sería lo mismo que hacer this layout manager pero esto en realidad no nos hace falta escribirlo así que mejor ahorrarnoslo y con ello ya podemos acceder a la última posición visible para ello si recuerdas utilizábamos layout manager punto find last visible item position así que esto lo ponemos aquí y el último paso sería añadírselo al recycler add onscroll listener le añadimos este listener cuando acabemos con el await close eliminamos este listener haríamos remove onscroll listener le pasamos el listener y por último haríamos el conflate por el mismo caso de antes además en este caso si recuerdas teníamos un montón de interacción con este con este listener porque cada vez que se movía un poquito el scroll se enviaba varias veces incluso la misma posición así que con esto nos va a venir bastante bien y por último lo que tenemos que hacer es que como estamos haciendo esto tan complejo que es el offer está dentro de un listener que a su vez está dentro de el callback flow pues el callback flow no es capaz de detectar de inferir correctamente el tipo del valor del resultado así que lo que vamos a hacer aquí es decirle que es un callback flow de int para que no se lie importamos el conflate y con esto ya lo tendríamos de nuevo si queremos evitarnos el experimental tendríamos que añadir la anotación y ahora podríamos sustituir todo esto por un recycler punto last visible events punto collect y aquí con lo que nos llega podríamos hacer view model punto last visible punto value igual item y sería suficiente nuevamente si nos queremos evitar aquí el warning lo tendríamos que añadir como poco a la función así que ya ves que este es otro pequeño paso para convertir nuestro código a código totalmente funcional existe una librería estilo rxbinding que hace lo mismo con los flops de coldin aunque todavía está un poco verde pero si te interesa dímelo en los comentarios y te puedo enviar el enlace allá bueno aunque las corrutinas llevan ya bastante tiempo entre nosotros la realidad es que testearlas no es tan sencillo porque hasta ahora no teníamos muchas herramientas para hacer el testing de forma adecuada se podía hacer de algunas formas pero siempre era un poco enrevesado la forma de utilizarlas de un tiempo a esta parte el equipo de coldin está creando una librería que es específica para testear corrutinas y que nos va a simplificar bastante la tarea debo decirte que aún así muchas de las cosas que vamos a utilizar hoy son experimentales así que verás que tenemos que poner algunas anotaciones especiales para poder testear pero yo no me preocuparía ya porque en el punto en el que estamos estas librerías llevan ya mucho rodaje y no creo que cambie prácticamente nada en las librerías finales de hecho si vemos lo que recomiendan en los artículos de Google sobre cómo testear corrutinas veremos que nos recomiendan esta forma de hacerlo así que podemos esperar que no cambie mucho de aquí a futuro el primer problema con el que nos vamos a encontrar cuando testeemos corrutinas especialmente si estamos utilizando el lifecycle scope o el view model scope es cómo modificar el main dispatcher si estás utilizando tu propio corrutine scope va a ser muy sencillo de modificar pero si no si estás utilizando tu propio corrutine scope no vas a tener ningún problema pero si no como te mencionaba antes si utilizas las funcionalidades que nos dan las librerías de Android verás que los test no los vas a poder ejecutar porque van a intentar utilizar el hilo main el hilo principal de la aplicación y este no existe durante los test unitarios por tanto lo que vas a necesitar es modificar ese hilo y la librería de testing permite hacerlo de una forma relativamente sencilla para ello lo que vas a necesitar es añadir la librería de testing que te comentaba si nos vamos al build.gradle veremos que tenemos esta actualmente creo que la última versión es la 1.4.3 pero se van actualizando de forma bastante recurrente así que en el momento en el que sigas este vídeo echa un vistazo a ver si hay alguna versión nueva que posiblemente haya sacado algunas cosas de experimental y las puedas utilizar ya directamente así que lo primero que vamos a necesitar es que antes de que se ejecute cada test se modifique el hilo principal a uno que nosotros vamos a definir para poder tenerlo controlado durante los test y que cuando termine cada test se resete el hilo principal para que los siguientes test puedan utilizar el que necesiten para ello podríamos utilizar los before y los after de los unit test pero lo que vamos a hacer es crear una regla y así además aprendes cómo hacerlas para que veas que son muy sencillas para ello lo que vamos a hacer es crearnos una rule o una regla que lo que nos va a permitir es que todo ese código boilerplate que haríamos en el before y en el after no lo podemos incluir en una clase que luego podemos reutilizar en los distintos ficheros de test la regla lo que nos permite es controlar en distintos puntos de los test lo que queremos que ocurra ¿cómo se define una regla? pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo lo primero que vamos a hacer es crearnos la carpeta de test para ello nos creamos aquí un directory que se llame test y si ves aquí ya te genera distintos posibles rutas que puedes querer crear en función de la configuración de Gradle así que vamos a elegir test Java una vez que tenemos creada la carpeta lo que vamos a hacer es un test de esta clase así que le damos a Alt-Enter le damos a Create Test y le decimos que queremos que se llame MainViewModelTest el paquete de destino y de momento poco más no queremos que nos cree todavía ningún método le damos a OK y aquí le decimos que nos cree un nuevo test que lo vamos a llamar fan check tests work a mí siempre me gusta hacer un primer chequeo de que los test se están ejecutando correctamente y para ello pues hago un test tan sencillo como esto hago arroba test y los ejecuto aquí vemos que los test están ejecutándose correctamente perfecto pues vamos a empezar a crear la rule que habíamos mencionado anteriormente para ello hacemos New CodingFileClass creamos una nueva clase que vamos a llamar CorroutinesTestRule este CorroutinesTestRule tiene que extender de TextWatcher que es la clase que nos permite crear reglas y le vamos a decir que esta clase extienda de TestWatcher aquí podemos sobreescribir ciertos métodos los que nos interesan son el Starting que lo tenemos por aquí y el Finished vamos a sobreescribir estos dos que nos permiten hacer algo justo antes de que empiece el test y justo cuando ha terminado en nuestro caso que es lo que queremos hacer Dispatchers.setMain esta es la forma de modificar el MainDispatcher por aquí le vamos a querer pasar un Dispatcher que podamos controlar nosotros y luego aquí haríamos Dispatchers.resetMain para que le vuelva a poner el original una vez que haya terminado el test ¿qué Dispatcher le podemos configurar aquí? podríamos crear uno nuestro pero la librería de testing también nos da un Dispatcher que se llama TestCoroutineDispatcher así que vamos a hacer un PrivateVal TestDispatcher igual a TestCoroutineDispatcher este lo vamos a dejar público porque luego lo vamos a necesitar así que le decimos aquí que use el TestDispatcher otra cosa importante es que si en este Dispatcher se ha quedado alguna Corrutina enganchada porque se sigue ejecutando hay que cancelarla así que para ello podemos hacer TestDispatcher.cleanaptestCoroutines si te fijas todo esto es experimental así que lo que tenemos que hacer es añadir una anotación a la clase de tal forma que en cualquier sitio que se use vamos a necesitar añadir esta anotación de experimental muy bien pues hasta aquí ya hemos configurado los test para poder empezar a testear las Corrutinas y ahora vamos a ver cómo testear Corrutinas y cómo testear Flows en realidad testear un Flow es tan sencillo como testear cualquier función de suspensión cualquier Suspend Function por tanto todo lo que te voy a explicar aquí para Flows vale para cualquier función Suspend al final lo que vamos a testear es que cuando llamamos al Colet recuperamos los valores que necesitamos y por tanto ese Colet es una función Suspend como cualquier otra y vamos a tener las mismas capacidades de Testing que con cualquier función Suspend que nos podamos imaginar así como ves la ventaja de utilizar Flows con Corrutinas es que el Testing es muy similar a cualquier otra funcionalidad de Corrutinas que estemos testeando actualmente volvemos al código y vamos a ver cómo lo haríamos lo primero que necesitamos es empezar a utilizar esta rule así que nos venimos aquí y le decimos val Corrutines test rule de tipo es una Corrutines test rule y aquí le identificamos como que esto va a ser una regla y por tanto anotamos el Get de esta property con la anotación rule por otro lado vemos que como esta clase estaba marcada como experimental se lo tenemos que añadir también al MainView model test está la parte un poco engorrosa de utilizar el Testing en Corrutinas al día de hoy pero también es la más sencilla la más potente de usar así que te recomiendo hacerlo así lo siguiente para testear Corrutinas es utilizar un bloque de RunBlocking esto es porque no queremos que el test finalice antes de que finalice la Corrutina y si recuerdas cuando hablábamos sobre los builders de Corrutinas si no lo recuerdas te voy a dejar una tarjeta por aquí arriba o un vídeo que tengo sobre Corrutinas lo que podemos hacer es utilizar RunBlocking para bloquear la ejecución de esa función hasta que acaben todas las Corrutinas que se están lanzando dentro podríamos utilizar el RunBlocking general pero lo que vamos a hacer es utilizar otro RunBlocking que existe que se llama RunBlockingTest que nos va a dar ciertas funcionalidades extra así que aquí utilizamos de CorrutinesTestRule el TestDispatcher y le decimos RunBlockingTest esto va a conseguir que por mucho que hagamos cosas asíncronas en las Corrutinas el test no acabe hasta que no acaben las Corrutinas el resto de la configuración que tenemos que hacer es un conjunto de fakes que los voy a copiar y pegar y te los voy a explicar un poco para no perder mucho el tiempo que nos van a permitir hacer el test de forma adecuada así que me creo una nueva clase en este caso va a ser un archivo que voy a llamar fakes y aquí lo tenemos tenemos un listado de fake movies unas películas autogeneradas que voy a utilizar para comprobar cosas durante los test el fake local data source que le está faltando aquí un miembro el isEmpty que va a ser igual a size igual a cero y luego pues bueno tiene todas las funciones que ya hemos visto en los vídeos anteriores y por último bueno aquí genero un flow de películas ya sabes por los vídeos que hemos visto anteriormente que para generar un flow a partir de una lista se puede usar la función flow off y esto nos genera un listado de elementos que nosotros podemos controlar durante los test y lo mismo ocurre con un fake remote data source que nos devuelve una lista vacía y un listado de películas además tenemos aquí un delay que luego te contaré lo que es pero vamos realmente este delay es para simular que está tardando cierto tiempo el remote data source aquí a las películas se le puede pasar como argumento listado de películas sin utilizar la lista vacía y al delay lo mismo si no se le pasa nada utiliza cero como delay así que lo que vamos a comprobar en este test es que cuando empezamos a recolectar este flow el flow de películas se va a hacer una petición va a recuperar las películas del servidor y nos las va a devolver por el camino también las va a guardar en la base de datos entre comillas en el local data source que en nuestro caso es en memoria para que lo podamos regenerar en cada test de esa forma si llamamos a fake remote data source los recuperará los almacenará en el local data source y el local data source finalmente es el que nos lo devuelve a la vista principal porque lo que hace la aplicación esta es tener una única fuente de verdad un source of truth que es la base de datos o el data source local para que no tengamos el problema de que tengamos de sincronización entre los distintos entre los distintos sistemas así que aquí en el main view model test lo que hacemos es crearnos el repositorio vamos voy a cambiar este nombre del test que le vamos a llamar por ejemplo listening to movies flow emits the list of movies from the server esto es una funcionalidad muy chula dentro de coding que con comillas invertidas nos permite ponerle cualquier nombre a los test en este caso solo funciona en android dentro de los test unitarios que son los que se van van a ejecutar en el ordenador si se tuvieran que ejecutar como test de instrumentación esto no funcionaría esto está muy chulo porque ahora cuando ejecutemos este test veremos aquí en el resultado el nombre completo del test de una forma legible por un humano en vez de tener que usar mayúsculas o guiones bajos o cosas así podemos escribir en lenguaje natural y queda mucho más claro cuando lanzamos el test el resultado de los test si ha sido correcto o no así que nos creamos un repositorio va al repository que es igual a movies repository esto recibe un local data source que va a ser un fake local data source y un fake remote data source al que le vamos a pasar las movies que serían fake movies vamos a cambiarlo mejor así para que sea un poco más legible y luego tendríamos un valview model igual a un view model al main view model que recibe el repository lo último que tendríamos que hacer sería viewmodel.movies.collect y comprobar que son iguales assert.equals las fake movies el primero es el expected value fake movies con el it que es el resultado que nos ha devuelto este collect si ahora ejecutamos esto vemos que nos sigue funcionando todo correctamente pero hay una cosa más con la que a mí realmente me explotó la cabeza que es que con los testing de corrutinas podemos viajar en el tiempo imagina que tienes que hacer un test test en el que tienes que comprobar que pasado cierto timeout se lanza una excepción o se genera un resultado específico esto se puede hacer de forma muy sencilla con los test de corrutinas sin necesidad de tener que esperar ese tiempo para que se ejecute imagínate que si lo quisieras hacer de forma habitual y el timeout se lanza a los 5 segundos ese test tendría que tardar 5 segundos en ejecutarse con las corrutinas no es necesario hacer esto porque como te digo podemos viajar en el tiempo x segundos y ver que ha pasado tras el transcurso de esos segundos imagínate que por ejemplo quisiéramos añadir un timeout a las peticiones que si pasan más de x segundos no queremos seguir esperando queremos lanzar una excepción para ello con las corrutinas es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es irnos al código donde se hace esa petición por ejemplo en el movies repository estamos aquí haciendo una petición al servidor con un remote data source imaginemos que queremos comprobar que ocurre cuando se lanza un timeout y esto no ha devuelto un resultado para configurar un timeout con corrutinas es muy sencillo porque tenemos la funcionalidad que se llama with timeout le damos un timeout de 5000 esto es una cosa interesante que podemos hacer en coding que para separar los millares podemos utilizar guiones bajos para que sea un poco más legible y añadimos esto dentro de este bloque with timeout es una función de suspensión también que lo que va a ocurrir es que si el código de dentro no ha terminado en este tiempo va a lanzar una excepción con esto podemos simular en nuestros fakes que se está produciendo un timeout superior y chequear que ocurre para ello nos vamos a nuestro fake remote data source como os dije habíamos configurado aquí esta función de delay el delay es una función bastante especial porque vendría a ser como un thread punto slip pero que nos permite avanzar y rebobinar en el tiempo durante los tests está configurado para que los tests sean mucho más rápidos gracias a esta configuración así que lo que podríamos hacer ahora perfectamente es irnos aquí a mainview model test y crearnos una función para testear ese delay podríamos hacer fan y decirle after timeout an exception is thrown y hacemos lo mismo que antes voy a copiarlo de aquí para no tener que volver a escribirlo esta línea se podría sacar a una función de extensión que estuviera en el propio o una función normal que estuviera dentro del propio code routine test rule para simplificar un poco más este código pero bueno eso te lo dejo como ejercicio esto también va a ser una función del tipo test y hay que darle una configuración extra para que nos diga que este test va a tener éxito si lanza una excepción y para ello podemos hacerle expected timeout cancellation exception dos puntos class esta es la excepción que va a lanzar ese timeout el timeout cancellation exception por último configuraríamos el repositorio similar a lo que hayamos hecho antes y aquí nos da igual lo que le pasemos porque va a lanzar la excepción antes de tiempo así que le podemos configurar simplemente el timeout o el delay le vamos a decir que pongo un delay de 6 segundos es decir que el delay va a ser mayor que el timeout que hemos puesto y por tanto debería lanzarse la excepción ahora podemos hacer el test directamente sobre el repositorio que sería repositorio.checkrequirenewpage y le pasamos para que pida la página 0 lo que va a pasar ahora si ejecuto este test es que si te fijas se va a ejecutar todo directamente sin necesidad de tener que esperar esos 6 segundos de hecho si yo quito esta configuración del test el expected veremos que cuando se ejecute nos va a lanzar una excepción porque nos dice que el timeout esperó durante 5 milisegundos esto gracias a que estamos utilizando tanto with timeout como delay podemos hacerlo sin necesidad de tener que gestionar nada más pero si tuviéramos que adelantar esos milisegundos para probar algo podríamos hacer aquí advance time by y decirle 5 mil esto se va a saltar esos 5 milisegundos iniciales y va a ejecutarlo a partir de ese punto y por tanto no vamos a tener que esperar nada tampoco para que se lance la excepción en nuestro caso ya te digo que no te hace falta porque como estamos utilizando el by timeout y el delay y todos son funciones de extensión y ya están preparadas para funcionar con este tipo de configuración no necesitamos complicar más la cosa y si te fijas un test que debería haber tardado más de 5 segundos está tardando 300 milisegundos así que imagínate todo lo que puedes ganar testeando con corrutinas en una batería de test muy grandes gracias a estas simplificaciones así que como ves con las nuevas herramientas de testing de corrutinas hacer test se vuelve muy muy sencillo y además tenemos una potencia que pocas herramientas pueden proporcionarnos como esto que hemos visto al final de viajar en el tiempo dentro de los tests si quieres ver el código completo puedes ir al artículo que te voy a dejar aquí debajo que también tiene un enlace al repositorio y ver el código más en detalle en algunos vídeos anteriores ya verías que estábamos recolectando flows dentro de la UI en particular utilicé la función launch when started del lifecycle scope de la activity esto está casi bien es decir no nos va a dar ningún problema muy grave si lo utilizamos pero hay una pequeña parte de optimización que tenemos que tener muy en cuenta sí que es verdad que habíamos llegado hasta donde las herramientas de Android hoy en día nos permitían sin tener que hacerlo nosotros a mano pero tenemos aquí una pequeña limitación ¿y cuál es? pues ni más ni menos que cuando hacemos un launch when started y estamos recolectando un flow si todo esto de los flows te resulta muy raro vete al inicio de este minicurso pero si ya lo estás usando quédate porque esto te interesa como te decía esto estaba muy bien porque nos estamos asegurando utilizando launch when started o launch when resumed o todas las variantes que hay nos aseguramos de que estamos escuchando esos flows cuando la activity está en estado started y dejamos de escucharlo cuando la activity pasa al estado on stopped pero hay un pequeño detalle aquí y es que aunque esa corrutina se quede suspendida lo que sigue ocurriendo es que el flow no va a parar de emitir elementos así que imagínate que por ejemplo te estás conectando a una API y cada X segundos o basado en ciertas interacciones estás realizando peticiones a ese servidor aunque nuestra actividad pase al estado on stopped la actividad estoy hablando pero podría ser el fragment aunque pase al estado on stopped esas peticiones no dejarían de producirse porque si bien no vamos a actualizar la interfaz de usuario esa parte sí que se queda suspendida y no va a haber problema el flow va a seguir emitiendo valores continuamente por tanto estamos haciendo peticiones a un servidor que consume muchos recursos y que además pueden estar incluso consumiendo los datos del usuario pero por el otro lado no estamos utilizando esos datos que estamos recuperando para nada ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues existen dos soluciones y hoy te voy a mostrar las dos una un poco más casera y otra con las novedades más actuales que nos traen las librerías de Android y Jetpack ¿Cuál es la solución? Pues ni más ni menos que crearnos nuestro propio scope de corrutinas ya he hablado sobre corrutinas en dos vídeos así que si cuando termines este vídeo aún te queda alguna duda sobre las corrutinas puedes ir a revisar mi canal pero de todas maneras quédate porque voy a explicar desde cero cómo crear nuestro propio scope el tema aquí es que si somos explícitos sobre cuándo creamos nuestro scope no vamos a tener ningún problema porque nosotros decidimos cuándo se crea ese scope cuando se destruye y por tanto tenemos el control absoluto de lo que está ocurriendo hay varias formas de implementar esto pero lo más sencilla es que la activity implemente corrutin scope así que vamos a ver cómo lo haríamos muy bien pues ya estamos aquí lo que queremos es sustituir esto por nuestro propio scope así que implementamos corrutin scope aquí corrutin scope esto nos va a obligar a implementar un nuevo miembro que es el corrutin contest me lo voy a llevar arriba del todo aquí por ejemplo y este corrutin contest va a estar formado por un job y un dispatcher lo que te digo si algo de esto te pierdes luego al final vete a ver los vídeos de corrutinas porque te ayudarán mucho a entenderlo así que nos vamos a crear un job que lo vamos a hacer late init y ahora verás por qué de tipo job y aquí le diremos que esto va a utilizar el dispatchers.main para que por defecto ejecute las corrutinas en el hilo principal a no ser que nosotros le cambiemos el contexto y luego le pasamos el job perfecto esto va a crear un contexto de corrutinas compuesto por estos dos contextos extra ahora que tenemos que hacer pues en el on start iniciar los elementos y en el on stop detenerlos aquí vamos a tener que cambiar algunas cosas extra porque no vamos a poder empezar a escuchar estos contextos hasta que no hayamos llegado allí así que haríamos on start haríamos launch y dentro empezaríamos a escuchar los flows empezaríamos a recolectarlos el problema que tenemos aquí es que necesitamos acceso al viewbinding así que esto lo tendríamos que guardar por algún sitio podríamos hacer otro late init bar binding igual a activity perdón dos puntos activity mainbinding y esto haríamos binding igual al inflate esta parte que antes teníamos aquí ahora la tendríamos que hacer aquí podemos hacer por ejemplo binding.progress.visible ¿qué es lo que nos faltaría? necesitamos inicializar este job así que aquí haríamos job igual a supervisor job por ejemplo el resto de pasos te los dejo como ejercicio no lo voy a cambiar todo porque ahora cuando te enseñe la otra opción voy a tener que deshacer lo que he hecho pero sería el equivalente pasar este otro a un launch aquí debajo también y la parte del adapter si no veo mal se podría quedar en el on create pero bueno si lo quieres pasar todo al on start también lo podrías hacer y luego tendríamos que sobreescribir el on stop que lo único que necesitaríamos sería hacer job.concel de tal forma que inicializamos el job siempre en el on start y lo cancelamos en el on stop cuando cancelemos el job se van a cancelar todas las corrutinas asociadas por tanto el flow va a detectar que ya no hay nadie recolectando ese flow y por tanto va a dejar de emitir valores esta es la forma más clásica y quizá la que más control nos da pero el equipo de Android en Google no se quería quedar ahí y quería ahorrarnos todo este boilerplate que puede ser más o menos necesario y por tanto han optimizado esta forma de recolectar los flows para ello nos dan una serie de funciones nuevas y aquí vamos a ver un par de ellas para que veas cómo podemos hacer lo mismo pero con bastante menos código para ello nos tenemos que ir al build.gradle y añadir esta librería la runtime ktx y tiene que ser 2.4.0 o superior en el momento de grabar este vídeo está la alfa 0.1 pero puede ser que cuando lo veas ya haya salido alguna versión nueva si te fijas esto está a día de hoy en alfa y es por eso que te quería dar las dos opciones por si quieres valorar esta opción de hacerlo tú más a mano o utilizar una librería alfa con el riesgo que eso conlleva que es lo que nos da esta actualización de la librería pues una nueva función voy a deshacer todo este código y con el código que teníamos originalmente vamos a ver cómo hacer lo mismo para ello no teníamos que utilizar Lifecycle Scope sino que es una función que tiene el propio Lifecycle Owner la Activity Extiende de Lifecycle Owner por tanto la tiene directamente que se llama Add Repeating Job de esta manera estamos indicando que vamos a tener un job repetitivo que se va a crear en el estado en el que le indiquemos y se va a cancelar en el estado opuesto es decir si lo creamos para el OnStart se cancelará para el estado Stop y si lo hacemos para el Resume se cancelará para el Pause así que aquí le podemos indicar el estado en el que se va a ejecutar State.Started y simplemente ya abrimos llave y tenemos el contexto de la corrutina en el que queremos ejecutarlo esto simplemente lo tendríamos que añadir aquí y ya estaría esto nos soluciona el problema que teníamos pero también nos han añadido un equivalente al Flow On que veíamos en el vídeo que nos daba toda la información sobre los Flows que te lo voy a dejar por aquí como una tarjeta que sería que para cualquier Flow como por ejemplo el del Spinner ViewModel.Spinner podemos hacer Flow with Lifecycle y aquí le pasamos el Lifecycle al que se tiene que enganchar que en nuestro caso es el Lifecycle de la corrutina y luego el estado si no le decimos nada si te fijas por defecto le va a dar el Lifecycle.State.Started que es nuestro caso nosotros haríamos Lifecycle.State.Started pero simplemente esta parte la podríamos evitar así en el OnCreate podemos definir todos los Flows y cómo queremos recolectarlos pero podemos elegir en qué partes del ciclo de vida queremos que afecte lo mismo que hacíamos con el LaunchWhenStarted o LaunchWhenResumed o LaunchWhenCreated pero aquí tenemos la seguridad de cuando pasemos por la función opuesta por el estado opuesto se va a cancelar el Job y por tanto los Flows asociados no van a seguir emitiendo valores así que nada ya ves que Google está a tope de Flow y que la programación reactiva ha venido para quedarse no hay más que ver la incursión en nuestra vida de Jetpack Compose de los ViewModels con sus LiveDatas de todas las integraciones que están haciendo con Flow en todas sus librerías es la solución nativa del lenguaje además integrada con Corrutinas y es independiente del framework de Android y con esto damos por finalizado este curso de programación reactiva en Kotlin con Flow por supuesto hay muchos conceptos relacionados con calidad de software en los que seguir mejorando así que si te interesan estos temas te animo que vayas a la guía que he dejado tanto en el primer comentario como en la descripción para poder seguir avanzando muchísimas gracias y recuerda que para seguir apoyando al canal lo mejor que puedes hacer es suscribirte darle a la campanita y hacer like nos vemos pronto un abrazo de desperto